es poderles compartir el máximo conocimiento a los participantes en cuanto al tema de las herramientas que más se usan o los que más se usan en las empresas ya que tú eres consultor. Por ahí también tenemos a Francis que todavía no ingresa, todavía a Francis en la capacitación. Francis, por ejemplo, quiere también un poquito de analítica. ¿Te acuerdas que te comenté? Ya, sin problema. Tal vez puedes enseñarle otra vez en una de tus cuentas para que él pueda ver como de... Igual él es ingeniero, creo, de sistema. Yo le comentaba en base a mi experiencia que primero debe conocer la parte funcional para luego desarrollar, ¿no? Para que no haga las cosas así. Entonces, él también va a llevar esta capacitación. Todavía no se conecta. Entonces, la capacitación es toda tuya. David, te doy la bienvenida a la empresa Global Talent Perú. Muchas gracias, chicos. Comenzamos con esta formación, David. Te dejo y voy a estar de modeladora. Por favor, igualmente con las recomendaciones presentes. Cuando vamos a hablar, por favor, levantamos la manito. Mantengamos el tema de... Hasta que podamos recién comunicarnos el tema del video apagado para que la señal también del Zoom no se consuman mucho los recursos, ¿no? Y podamos tener bastante... De manera lineal el internet. Porque a esta hora también se congeciona bastante. Porque el que menos dicta cursos es ahora. Entonces, vamos a tratar que nos acompañe bien el internet. Ok, David. Bienvenido a la capacitación. Te dejo en la sala. Muchas gracias. A ti, David. ¿Qué tal? Antes de empezar, esperamos a más alumnos o empezamos ya? No sé, tú me das la pauta. Empezamos ya, ¿no? Sí, empecemos ya porque los chicos, algunos por tema trabajo... Igual como quedan grabados, no hay ni un inconveniente. Mira, Mayra ya conoce Business One. Solo quiere hacer un refresh. Ya, perfecto. Francis también es... Bueno, conoce de SAP. Más no de Business One. Pero si conoce de SAP, pues se le va a hacer un poco más fácil el Business One. Pero igual comencemos porque igual no vamos a retrasar a los que están presentes, ¿no? También por un poquito de respeto. Gracias. Ok, ya empezamos. Ok, chicos. Primero que nada, me presento. Mi nombre es David Rivas. Actualmente soy consultor de la empresa Aventura Soluciones. En donde mi labor más que nada es implementar el RP Sabine One, ¿no? Bueno, pues... Antes de eso he estado en otro partner. También implementando bastantes empresas con este RP. A ver. Primero que nada, quiero entrar a... Quiero compartir la pantalla, ¿no? Para que vean el SAP de mi máquina y que puedan ustedes también revisarlo. Si tienen alguna consulta, me van avisando, ¿sí? A ver. Voy a compartir la pantalla ahorita. ¿Me dicen si pueden verlo, eh? ¿Sí? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirma Brian y Luis? ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, sí, Luis. Excelente. Ya, mira. Vamos a empezar de cero. Aquí he bajado. Estoy bien. Entonces aquí estoy... En una máquina que a la vez... En el que todo remoto está entrando el... Donde está el Business One, ¿no? Por eso está... Tiene una pequeña confusión acá. Aquí voy a bajar un poquito esto. Llegaste, Mario. Bueno, acá ahí quería llegar. Bueno. Como ustedes ya... Ya en este... Manejan los tiempos. El programa... El presente programa es para manejarlo en 20 horas, ¿no? Entonces, yo estaba pensando en manejarlo de esta manera. Hoy día quisiera avanzar lo que se refiere al punto 1 y punto 2 relacionado con una visión general del SAP Ines One, ¿no? Quiero que sepan cuál es... Cómo se maneja el SAP de manera estándar. Y luego vamos a pasar por la parte de que es progresa de compras, ¿no? Con esos dos puntos hoy día, creo que sería un valiente avance, ¿no? Luego ya progresivamente podremos ver los otros módulos. Entonces, vamos a empezar un poquito con lo que es el punto 1. Visión general de SAP Ines One. Soluciones, ¿no? Ya. Definiciones, presentación de módulos y tipos de SAP. Ya. Como comprenderán, SAP es un... En sí, siempre como dicen SAP, siempre está asociado a ORP, ¿no? Pero SAP en sí es una empresa, ¿no? Una empresa alemana que tiene muchos sistemas, ¿no? Muchas aplicaciones. Uno de ellos viene a ser SAP Ines One. Que es bastante comercial. Ahora último, ¿no? Que está más que nada enfocado a pequeñas y mayores empresas. Actualmente, en lo que se refiere a aplicaciones SAP, a nivel de Perú, estamos manejando dos ERPs, ¿no? SAP Ines One, que maneja lo que es ERPs en empresas, como les comentaba, pequeñas y mayores empresas. Y la otra versión de SAP, que es para, digamos que para usuarios de mayor cantidad, ¿no? O sea, de 100 usuarios para RIA, por ejemplo, ¿no? Ese es el SAP ERP, ¿no? SAP por HANA. Ahora, antes se llamaba SAP R3. Ahora le dicen SAP por HANA, ¿no? Es una evolución de la versión de SAP R3. Entonces, entendiendo que hay dos presentaciones, nosotros vamos a enfocarnos en este curso en la versión SAP Ines One, ¿no? Que por sí es, yo entiendo que si dominan bastante bien ahora este ERP, que es SAP Ines One, se les va a hacer muy fácil para luego y después también manejar el R3, ¿sí? No sé si en el trabajo también, no sé, han usado un poco del SAP o es su primer alcance. ¿Me pueden comentar un poco de eso? ¿Primer alcance sobre el SAP o ya han usado? En mi caso es la primera vez. Ya. En el mío he llevado el SAP Fee acá con ustedes también. Ah, SAP Fee. Ya. Vas a ver que es... Si has entrado al revés, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una experiencia. Yo empecé primero con SAP Ines One y ahora estoy más con Fee, ¿no? Tú has empezado con Fee y ahora estás viendo SAP Ines One. De vez en se te hace un poquito más fácil, porque en SAP Fee, digamos que son más procesos, ¿no? Para llegar a una misma función, una misma finalidad. En cambio, en SAP Ines One, como está más enfocado a pequeñas empresas, digamos que algunos flujos se acortan. Lo vas a ver ahora. Entonces, vamos a empezar de lleno con la aplicación para hacerlo bien práctico en este taller, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo loguearnos al principio, ¿no? Y vamos a ver los módulos con los que maneja SAP Ines One. A ver. Voy a minimizar mi pantalla. Y en esta máquina virtual, que ya está cargada, voy a salir, ¿no? Porque pueden ver cómo funciona de cero. Estoy saliendo un ratito. Ya. Ustedes en su escritorio, en su máquina virtual, ya está cargado el SAP Ines One, ¿no? Entonces, ¿cómo se ingresa? De esta manera, ¿no? En SAP Ines One hay dos versiones. Una de 64 bits, y una de 32 bits, ¿sí? Cualquiera de las dos es válida, yo voy a entrar, por ejemplo, con la de 7D4. Vamos a ver. ¿Te piensas un poquito? Ya. Así se logueo en... Bueno, es el que es SAP Ines One. ¿Se dan cuenta? Es un poquito más directo que el R3, ¿no? El R3 tiene que entrar a una pantalla, y en esa pantalla recién entras a una interfase donde recién pones la sociedad, ¿no? El mandante, y ahí recién entras a, propiamente dicho, al SAP R3. Acá es de frente nomás. Debo indicar qué diferencia en R3, SAP Ines One es una sociedad, ¿sí? Es una empresa. Cada vez que yo me loguee, voy a entrar a una empresa. No es multiempresa, SAP Ines One, por defecto. ¿Sí? Entonces, ¿me dieron cuenta? Yo hice clic en SAP Ines One y entré a esta interfase, ¿no? Esta interfase está esperando que yo le ingrese el número de usuario y el número de contraseña. Lo cual podría ser, pero, este, como una, como un tip, yo les sugiero que no ponga directamente el user de contraseña acá. ¿Sí? Que si no, que preferiblemente vean todas las empresas que contiene, que tienen actualmente implementado este cliente, por ejemplo, ¿no? En este caso, que hagan clic en modificar sociedad. Cuando tú haces clic en modificar sociedad, puedes ver toda la lista de todas las empresas que están, ¿no? instaladas en este cliente. Miren, hago clic en modificar sociedad. Al menos en mi base, aparecen varios, ¿no? Cada una de estas líneas representa una empresa distinta. Puede, por ejemplo, que este cliente sea un grupo, ¿no? Y un grupo puede estar compuesto de varias empresas, ¿no? Entonces, en este caso, como estoy simulando con el fuera, un grupo que tiene seis empresas, cinco empresas distintas, ¿no? Entonces, si quieren entrar a una empresa distinta, tengo que seleccionar. Nosotros vamos a usar, la base que dice Empresa ABC Workshop. Empresa ABC Workshop es una base que se ha modelado ya con las normativas, ¿no? De Perú. Donde, a su vez, para ser más amigable, y lo van a ver bien real en los casos, se le ha cargado un plan de cuentas de Perú. Se le ha cargado varios clientes y proveedores de Perú. Entonces, con lo que lo van a ver, bastante amigable. Van a ver, de repente, unos clientes, proveedores, que son de, comerciales, ¿no? Muy comunes. Y eso lo va a hacer que sea más fácil de entendimiento. Entonces, seleccionamos la línea de la empresa que queríamos entrar. Yo voy a entrar a lo que es Empresa ABC Workshop. Seleccionamos la línea y en ID de Usage ponemos Manager. M-A-N-A-G-E-R. ¿Ya? Manager. Y aquí, la clave, si no me equivoco, es 1-2-3-4. 1-2-3-4. ¿Ya? Entonces, hago OK. ¿Ya? 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 Entonces, ni bien yo entré, me salió esa pantallita. ¿Se dan cuenta? Esa pantallita me está diciendo que introduzca el tipo de cambio del día, ¿no? En este caso, estamos el 11 de septiembre. Entonces, me dice, dame el tipo de cambio del día para poder empezar las operaciones del día, ¿no? En este caso, esta base de datos, además de manejarse con la moneda dólares o moneda extranjera, también está pensada para poder hacer transacciones en euros, ¿no? Entonces, también me pide, además de la moneda equivalente de soles en dólares, darme el tipo de cambio en euros. digamos que sea cuatro, ¿no? Que más o menos sea así. Le pongo cuatro y pongo actualizar. Esto es lo que primero se tiene que hacer en un ambiente de producción. Es más, les voy a ir adelantando. Si es que, por ejemplo, entran a SAP y el área contable no puso a primera hora del día el tipo de cambio, no van a poder hacer ninguna operación. Van a estar ahí trabados, ¿no? Van a querer hacer, por ejemplo, una, registrar una factura o una guía de remisión y no van a poder se bloquea, es decir, porque es un requerimiento propiamente. Si no se tiene los valores de acá, de tipo de cambio, no van a poder registrar su contabilidad, ¿no? Entendido, sé que SAP viene igual a un sistema totalmente contable. Cada vez que yo registro un documento, siempre va a generar por atrás un asiento diario, ¿no? Entonces, si no se le proporciona esta información de un principio, no va a funcionar. ¿Ya? Entonces, pongo actualizar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, voy a empezar explicando un poquito lo que son los módulos. Cada uno de estos módulos, bueno, en gran mayoría, vamos a verlo a detalle en estos días, ¿no? Ahí estaba, y lo mía. A ver. En la introducción, les indico que la parte de gestión a nivel, digamos que del día a día, en sí, no van a entrar muy seguido. Este módulo de gestión está más, este, más vinculado a lo que es la implementación, propiamente dicho, porque es ahí donde se configura todo lo que es relacionado para todos los requerimientos que brinde el cliente, ¿no? Que requiere el cliente. Aquí, por ejemplo, se carga la información contable que hace referencia a los bancos, a plan de cuentas, ¿no? a plantillas específicas, a configuraciones, alertas, ¿no? Reportes, todo acá. Entonces, normalmente no, no se entra ahí, porque luego la implementación, si es que se requiere agregar alguna información extra, ahí recién se podía entrar acá, pero normalmente no, no se entra acá. ¿Ya? Entonces, luego de eso, vamos a ver el módulo de finanzas. ¿Ok? El módulo de finanzas en sí es el módulo contable, ¿no? Donde se va a mostrar, voy a estregar este menú. Mira, cuando ya hago clic en estos módulos, me muestra todos los formularios que están relacionados con este, con el módulo, ¿no? Todo esto a detalle lo vamos a ver cuando veamos la sección de contabilidad. Ah, ese punto también quería ver. ¿Qué tal están en contabilidad actualmente? ¿Me pueden comentar? Por mi lado, yo he seguido la carrera de contabilidad, no se me da ningún problema. Excelente, excelente. Bueno, profesor, en mi par de buenas tardes, yo soy de TI, yo no, bueno, desconozco casi, no, la gran parte de contabilidad. Ya, ya, con casos generales, ¿no? Ya, 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 está bueno. Ya, entonces, somos un área contable y un área de contabilidad, ¿no? De TI, ya, perfecto. Entonces, a ver, en este módulo, más que nada, vamos a ver lo que es creaciones de modificaciones de cuentas contables, creaciones directas en el libro diario, en el documento diario, ¿no? Transacciones recurrentes, la ejecución del tipo de cambio, la ejecución de diferencia de conversión, ¿no? Entonces, para ajustar la moneda y sistema, eso es lo que vamos a ver más a detalle, ¿no? Y, sobre todo, ver, bueno, los informes financieros, ¿no? Vamos a adelantar que en este módulo están los reportes de los estados financieros, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, el libro de pérdidas y ganancias, el de balances, ¿no? Diario y mayor, también vamos a ver todo esto acá. Toda información contable, lo vamos a ver, en todas las pestañas, ahora, financieros y financieros, ¿no? A ver. CRM, oportunidades de ventas, ahí lo vamos a ver, es un complemento de lo que es de ventas. Hasta esta, hasta en versiones anteriores, CRM, oportunidades, ventas y ventas, todo está agrupado, ¿sí? A partir de esta de restitución número 3, se ha desagregado. CRM, oportunidades y ventas. Ventas le vamos a ver bastante, no sé si es hoy día, no, mañana recién, porque hoy día vamos a hacer un compra, si no se acaso pudo el tiempo. Este, bueno, acá, vamos a ver todo lo que se refiere al flujo de ventas, empezando con las cotizaciones, ¿no? seguido con las ordenes de venta y de remisión y facturas de dobles, ¿no? Las facturas. Si hubiese el caso de una nota de crédito y una nota de débito, también no es posible, ¿no? con, con este móvil. Esto es débito, nota de crédito. Y algún otro documento, pero vamos a ver detalles. Compras se va a desimitar a otro módulo. El flujo estándar empieza con un requerimiento, un requerimiento de compra, pedido de un, de un presupuesto, luego con una orden de compra, luego una entrada de mercancía y una factura de proveedores, ¿no? Digamos que es el flujo estándar. Sobre ese estándar se puede, se puede manejar, ¿no? Se puede agregar, este, digamos que flujos intermedios, ¿no? Podemos agregarle de, si le hace necesario un, un documento intermedio entre una orden de compra, quizás, y un, un presupuesto, ¿no? Esto lo podemos hacer acá. Los socios negocios, ¿sí? Pueden hacer en sí todos nuestros clientes y proveedores, ¿sí? Si tenemos un, un cliente que es, este, recurrente, sería preferible, o es, este, ya, requerimiento de, de SAP, propiamente dicho, que se registre acá. Y si esos negocios son como plantillas, plantillas de información, recurrente, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer un, una factura de un cliente, no voy a llenar la información en el momento, me demoraría mucho. Si veo que es recurrente, lo registro en, en este formulario, es lo que vamos a empezar. Después que digamos la introducción, vamos a crear un socios negocio. Y una vez que esté registrado acá, yo lo puedo usar en cualquier transacción. ¿Sí? Socios negocios. Estión de bancos. Esto es, lo relacionado con el área de tesorería. Todo lo que son, cobranzas, pagos, depósitos, consideraciones bancarias, lo vamos a manejar por acá. Esto es cuando veamos, la tesorería. Luego, también tenemos el módulo inventario. El módulo inventario, ahí es donde vamos a registrar todos nuestros artículos, ¿no? Todos nuestros, estos artículos, los vamos a registrar acá. A su vez, aparte de registrar el artículo, también tenemos la opción de vincularle un código de barras al código de artículo, manejarlo por, este, por series o lotes, según corresponda. Yo creo que, yo considero que ese artículo se debe tener mayor control de manera unitaria, sería una opción ponerlo a nivel de, de una serie, pues, ¿no? Para tener mayor control y también, sobre todo para vincularlo con un, con un personal, ¿no? Para que pueda hacer un, un seguimiento específico. realmente no me interesa tanto trabajarlo de manera unitaria, ¿no? Pero de repente puedo manejar por lotes, es otra, es otra opción, por cantidades, ¿no? Y basándonos en una fecha de vencimiento, también lo puedo hacer por acá, con este, con esta opción. Bueno, luego están las, los movimientos de stock, las transferencias, las entradas, las salidas, ¿no? Esto lo vamos a ver también por acá, con este formulario, y también la gestión de precios, bastante importante, ¿no? Tener lista de precios para un grupo de clientes específicos. Esto lo vemos por acá. Ah, ya, se me olvidó decirles. Cada un módulo que hemos visto acá, ventas, tanto ventas, compras, ¿no? Compras, bancos, inventarios, siempre al final de su módulo tienen un área de reportería. Por ejemplo, voy a ventas, y la última línea antes de pasarse al otro módulo, dice, ¿no? Informe de ventas. Por acá. La última línea antes de pasarse al otro negocio, dice, informe de compra. Por acá, ¿no? Entonces, luego vamos a ver a detalle qué reportes tiene cada módulo, ¿no? Vamos a ver los principales. Luego tenemos los recursos, que son más más que nada vinculados al área de producción, ¿no? Con los recursos puedo gestionar personal y maquinaria, ¿sí? Personal y maquinaria. Que a su vez, la maquinaria la puedo relacionar con un activo fijo, ¿sí? y un personal lo puedo relacionar con un empleado, con un maestro empleado. Esto lo vamos a ver ya en la parte final cuando veamos ya el módulo de producción. Estos dos están bien relacionados. donde vamos a ver también un poco el módulo de producción. En sí, para manejar la producción, les voy a ir levantando que se necesita siempre crear una lista de materiales, ¿no? También le dicen recetas en ambientes de producción. Se arma una receta y en ambientes de recetas se pueden hacer órdenes de trabajo que a su vez finalizan con un producto terminado, ¿no? Ese flujo lo manejamos con estos documentos de acá. También vamos a un poco el MRP. Este utilitario nos da la facilidad de darnos pronósticos basado en en qué información lo alimentemos nos puede predecir por ejemplo a esta fecha es conveniente hacer una compra a esta fecha es referible producir, ¿no? Esto basado en informaciones de otros módulos, ¿no? Como el módulo de compras, de ventas, ¿no? El stock actual nos va a decir, ¿no? Si tú quieres este ahí ya estás este tienes una orden de venta planificada donde tienes que entregar por ejemplo 100 pantalones, por ejemplo, supone que compres telas dos semanas antes, supone que esté un proceso al menos intermedio de confección a determinada fecha y supone que tengas determinada cantidad de stock un par de días antes, ¿no? Para que puedas cumplir en la fecha ya pactada. Esto, para hacer esto te ayuda a este este módulo MRP. Vamos a ver cómo llenándolo nuevas sugerencias y bajo sugerencias ya podemos tomar la mejor reacción, ¿no? Si compramos y esperamos a determinada fecha para producir, eso nos va a indicar este utilitario MRP. Bueno, servicios están más relacionados con el servicio, con lo que es la post-venta, ¿no? Por ejemplo, yo yo soy una empresa de equipos electrónicos, vendo una laptop, como si una laptop me cuesta, por ejemplo, 4.000 soles, entonces una laptop específica tiene una garantía específica, ¿no? Entonces, acá, con este módulo puedes manejar esos contratos, esa garantía y hacerle un seguimiento, ¿no? Por ejemplo, un cliente luego de la venta le dice una parte del equipo tiene una observación, ¿no? Entonces, iría un técnico específico, se buscaría el contrato, ¿no? La garantía y se diera un seguimiento, ¿no? De todos los días que se estuvo el equipo y todas las cosas que se tuvieron que realizar para poder ya tenerlo arreglado, ¿no? Digamos, si estuviera una falla. Todo eso lo hay por acá con el móvil de servicio. Y bueno, los cursos humanos es algo un poquito más, digamos que es lo más simple de línea 1, así es. un formulario, ¿no? Donde podamos registrar información de los empleados. Todos los empleados deberían estar registrados con una base de datos de todos los empleados. Pero sí, indicar que no llega a ser un sistema de planillas, ¿no? Más que nada es un sistema documentario para que puedas tener la información base de tus empleados de empresas. Pero no no llega a hacer los cálculos de una play propiamente dicha. Para eso, por ejemplo, para cosas que, por ejemplo, no da SAP, nos apoyamos en lo que son add-ons, ¿no? No sé si han escuchado la add-ons. Add-on es un término que se usa para en SAP BINES ONE para indicar que agrega funcionalidades que no tiene el sistema por defecto, ¿no? Por ejemplo, un módulo de presupuestos. Un módulo de presupuestos fuerte, robusto, ¿no? Se le puede incorporar a SAP BINES ONE y, este, al al vincularlo, digamos que aparecería un módulo extra acá. una línea más que diga, por ejemplo, este, no sé, presupuesto, letras, por ejemplo. Y al activarlo, ya, este, van a ver, van a ver todas las funcionalidades que tienes este día, ¿no? Que tienen que, que tuvieran ese producto. Sí, hay varios funcionalidades que, por defecto, no cubre el SAP, entonces, siempre se apoya a un desarrollo externo que, a su vez, se agrega al SAP BINES ONE, Yo he visto, por ejemplo, addons de, de, comentaba, de presupuesto, de letras, de caja chica, rendiciones, de planillas, de activos fijos también. no sé, varios, todos los, todos los temas que, que pueden salir, ¿no? Son requerimientos de, de la empresa, en sí. Y bueno, la última opción está lo que es informe, Informes, se consolidan todos los informes de todos los, todos los módulos. Ya se reen oportunidades. Todos los módulos acá, tienen sus uniformes. No tenemos que vamos a ver. Ya. A ver, más. A ver, entonces tenemos, los módulos aquí. No sé si, tienen alguna duda sobre, los módulos que tiene, SAP BINES ONE, tiene alguna consulta, ¿no? Para, ahondar un poco más en, en ese aspecto, ¿no? de los, de los módulos que, que tienen. De repente, ¿tienen alguna duda sobre si alguna funcionalidad que esperan que tenga BINES ONE, ¿no? Para sacarle dudas. No, todavía. una consulta con respecto a lo último que mencionaba de los ADOMs. Estos, este, entiendo yo que, una, son este, programas ya existentes y, también se pueden desarrollar dentro del mismo SAC o. Así es, así es. Eh, los ADOMs en sí corren, corren dentro de SAP, ¿sí? son este, desarrollos, este, por ejemplo, BINES ONE trabaja con, con, C-Chart y Visual Basic, ¿sí? Hablando en términos de programación. Entonces, uno puede programar, en nuestro lenguaje de programación y después empaquetarlos y después llamarlos por aquí. ¿Cómo llamaría un ADOM? Por aquí. Y bien, en tu entras normales SAP BINES ONE, te vas a gestión, te vas a ADOM, aquí, te vas a gestor de ADOM, y acá en esta lista saldrían todos los ADOMs que están cargados. Aquí puede salir, como te digo, presupuesto, activos fijos, cajas chicas, pre-rendir acá. Y de repente haces clic y lo inicias. Una vez que lo inicias, va a aparecer acá, con una pestañita más, y ya vas a poder utilizarlo. Eso es. Eso, ¿respondo a tu pregunta o tenías alguna otra consulta? Sí, perfecto. Y lo otro es, el que comentas, o sea, en donde yo laboro, están, los próximos a implementar este sistema, el mismo Juan, el próximo año, según lo que el mismo marzo. Y ahí tenía, mi consulta es este, no sé, no sé si, igual lo vas a tocar o no, pero, las primeras cargas que se hacen de información, o sea, cómo, cómo, cómo es, qué se hace, una idea general de eso. Sí, ya, sí, sí. Y, este, y de estos ADOMs, o sea, a nosotros, según lo que se me ha dicho, el partner, que hay sistemas que uno que maneja toda la parte operativa, que no, no se va a trabajar a este, un desarrollo acá a través de SAP, sino va a haber como que una interfaz o algo así. Claro, claro, sí. Por acá también sería por lo que estoy visualizando. A ver, a ver. Empezamos con lo de cargas, ¿sí? Primero. Cuando uno implementa SAP, vas a ver que lo que te van a indicar es que, este, le pasas información, ¿no? Te van a decir, este, lléname determinadas plantillas de, de clientes, de proveedores, para que el partner, el consultor, lo cargue en forma masiva, ¿no? Porque en verdad no va a cargar de uno en uno, carga en bloque, va a cargar mil, dos mil clientes. Entonces, para eso te va a decir que llenas determinadas plantillas. Luego que llenas determinadas plantillas, el consultor lo que va a hacer es, va a usar esto, este programita. Esto lo vas a ver seguido, Data Transfer Workbench. En el utilitario lo que te va a hacer es, este, va a cargar todas las plantillas que, que, que se ha recibido de cliente. Mira, más o menos así funciona esto. Igual le pongo mis accesos. Importo. Siguiente. Acá me dice, ¿no? ¿Qué información quieres subir? Este, documentos o información, este, de, ¿cómo se llama? Maestros. Acá, por ejemplo, normalmente va a entrar acá. Tú quieres subir, al principio, artículos, o sociónegocios. Acá te dice, ¿quieres agregar? Sí. Si te das cuenta, tiene ahí, esta parte tiene ahí más estructura de Sibines Juan. Es acá donde, eh, se escoge cuál es, este, ¿no? El formulario que, la plantita se quiere cargar. En este caso, si te dice, si tú le pasas sociónegocios, entra por acá, entra por acá, siguiente, y acá es donde te va a pedir un Excel que tiene los, los campos específicos como, eh, código, nombre, grupo, ¿no? Este, direcciones, ¿no? Teléfonos. Y esto lo carga de masivo. Pone siguiente, 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 y carga toda la información. Entonces, este es el utilitario que, se usa bastante para cargar la, los maestros, ¿no? Por ejemplo, toda esa información que está, aquí, vamos a estar adelantando, de esta parte. Cáenzos y negocios. hay varios artículos. Esta información no se subió de uno en uno, porque sería bastante pesado. Normalmente, como digo, este, un, una empresa tiene, puede tener miles de clientes. Entonces, este, el consultor te proporciona una, una plantilla en Excel, y luego, usando esta, o es utilitario, lo carga todo de frente, pues. Y es por eso que tú lo ves, tú lo ves acá, toda la información llena, ¿no? Ya. Eso es en referencia a lo que te van a solicitar en un momento determinado, ¿no? Y lo que te me decías de, 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 una interfase, ¿no? Sí, sí he visto, ¿no? En ocasiones, se trabaja con, con un sistema, digamos que, la empresa ya tiene un sistema, ya, propiamente dicho, por ejemplo, de comercial, ¿no? Normalmente eso es lo que pasa, ¿no? Tiene un sistema facturador, que tiene bastantes combinaciones, bastantes fórmulas, entonces, SAP no, no puede hacer eso por defecto, entonces, SAP solamente recibiría la información, recibir información. Donde se trabaja propiamente dicha, sería, en un programa externo. Entonces, lo que quieren hacer de repente, empresa es, este, modelar, ¿no? Este, y saber sacar la estructura de información que es necesaria para que llegue correctamente a hacer business one, y se procese y, y registre contablemente, ¿no? Ahí se manejan, este, diferentes interfaces, ¿no? Yo he visto interfaces para, sistema comercial y sistema presupuestal también. también de activos fijos y de planillas, ¿no? En donde, por ejemplo, trabajas, este, hay sistemas bien completos de planillas, donde tú, este, te gastas información, y al final, ¿qué es eso? Al final, planillas, este, se retene a los montos, pero, a SAP Bines One, como es un sistema contable, más que nada necesita información contable. Entonces, de toda la información que pasó por todos los, todas las fases en, el modelo de planillas, que es externo a SAP, viaja directamente, solamente información que SAP requiere, ¿no? Para llenar sus, sus estados financieros. Entonces, en este caso, viaja, lo, baja, viaja solamente un asiento contable, digamos, acá, a SAP, al móvil de finanzas. Cuando llega, lo registra contablemente, y ya acaba el funcionamiento. Porque a SAP, en verdad, solamente, digamos, que le interesa la, la parte contable, hablando solamente, hablando propiamente de, de planillas, ¿no? Si ese es para el caso. No sé qué, qué quieres interfasear, tú, actualmente entre empresas. ¿Me puedes comentar algo? Claro, la empresa donde, la parte del sistema operativo, el facturador, lo que ve ventas, está bastante personalizado, ¿no? Y es por eso que se complica, este, el giro del negocio, y es algo que no va a poder, este, digamos, cubrir, en su totalidad, este, el nuevo sistema, ¿no? Así es. Por eso, básicamente. Claro, en tu caso, entiendo que son varias fórmulas para obtener, de determinado control, ¿no? Este, información, entonces, a SAP, solamente pasaría ya el, los montos finales. Todo el proceso previo, lo trabajas, directamente con el sistema, comercial, que tienes actualmente. De repente, en un futuro, el sistema comercial, podría estar adentro del SAP, pero ya sería en otra fase, el proyecto, ¿no? Normalmente, cuando empiezas e implementas, no haces todo, no haces todo, primero haces, lo principal, ¿no? Para que pueda operar el sistema, el RP. Luego ya en otra fase, ya, evalúas, ¿no? Me quedo con mi sistema alterno, y solamente lo interfaseo, ¿no? O, quizás, pueda meterlo, como un add-on, pero ya sería, una segunda etapa, ¿no? Pero sí, sí se puede. Sí, justo eso es, también lo que nos mencionaron, ¿no? En una primera etapa, se, podría, estamos optando por eso, y ya más adelante, se podría optar por, este, integrarlo, algo parecido como add-on. Sí. Y ya. Entonces, continuamos. Ya, ¿alguna otra consulta sobre los, los módulos que, está revisando, digamos que, a grosso modo? O, vemos, otro, la navegación. O sea, ¿tienen alguna duda sobre los, los módulos que, que contienen, contiene SAP? Sí, profesor, este, tengo, una pequeña duda, Bueno, imprescindible que los web, actualmente, ya van, 60% de las implementaciones. Ya, está bueno, terminando. y prácticamente, este, bueno, yo como te, y me han encargado todo lo que es, reportería, no informes, y veo que, ellos en sus módulos, tienen una, una pestaña que dice, este, reportes en Excel, este, en la capa semántica. Claro, sí, sí. Ya. Sí, no, este, a mí me gustaría, aprender, ¿no? Si se va a tocar acá en el curso, un poco de eso, porque, prácticamente, para entender cómo es el proceso, tengo que conocer primero todo lo que son, un poco de los módulos, ¿no? Ya que, que los usuarios están, que me solicitan, están, que me arman cada uno sus reportes, ya, ya tengo, un par de reportes, ¿ya? Pero como, a que a nivel de usuario general, no, si no, como que no conozco muy bien, ¿no? A ver, a ver, vamos a ver en, vamos a, ponernos, tiempo para, a ver. Cuando lleguemos al punto siete, voy a, voy a, este, hacer una revisión, de ese reporte que tú me dices, sí, son reportes, este, de Excel, donde ya hay unas, hay un modelado, unas tablas, este, dinámicas, que, la puedes exportar ya, a Excel, ¿no? Para poder trabajarlo mejor. Sí, claro, que con un pifo, o algo así, ya te jalas, nada más. Sí, ya mira, más o menos te voy adelantando, este, si tú, me estás requiriendo eso, entiendo que, el SAP que tú manejas, es el, SAP HANA, ¿no? Es una particularidad que tiene, tiene reportes, extra, ¿no? De la, de la versión SQL. Sí, ellos manejan el HANA Studio, como, motor de bauta. Claro, HANA Studio. Claro, HANA Studio, es el, el utilitario, el equivalente a, al SQL Server Management, ¿no? Donde tú puedes, hacer, eh, registrar consultas, en la base de datos. Ya mira, o sea, este va a ser en las últimas sesiones, ya, prácticamente. Yo, podría entrar, si no a un cliente mío, a tu propio cliente, ya supongo, ya estaría implementado bastante, y te puedo hacer una pequeña, una demo, ¿no? De cómo funciona. Para que veas, este, en un caso real, ¿no? Claro. Bien. Sí, estoy bien. ¿Por qué? Ya, porque, estos módulos, de verdad, este, por, quería mostrar acá, son más que nada los, financieros, logísticos, yo iba a tratar los, a ver. Más que nada los reportes estándares de SAP, ¿no? De, los financieros y, los financieros y contables, y los logísticos. Pero, también podría haber ese, lo que tú me indicas, pues, ¿no? No hay problema. Puedo, como te digo, puedo conectarme a tu, a tu, a tu empresa, o yo, por mi parte, puedo conectarme, y, sí, lo puedo revisar. Como, como un plus, ¿no? Digamos. Porque, en verdad, no está directamente en el, en el temario, pues, sí, se puede ver. Ya, 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 ya. A ver, sí, ¿no? No hay más dudas, ¿no? Sobre los módulos, ¿no? Para pasar a, a otro tema. A ver, vamos a ver el temario, ¿no? Pierde la hoja. Navegación SAP, ya. Navegación SAP. Antes de entrar, directamente a registro de un maestro, que es lo que quería hacer ahorita, o registrar un cliente, un proveedor, o un, un artículo, quiero que, eh, vean la, cómo es, este, los, los, los íconos básicos, ¿no? Los, lo quieren saber sí o sí, para poder, para que no tengan problemas en, con los gustos en el, el Sabine's One. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Ya habíamos entrado, Sabine's One. A ver, mencionarles, que el nombre de la empresa, siempre va a aparecer aquí. ¿Ya? Cuando yo me loguee a la, a la empresa, por ejemplo, este, por ejemplo, prueba, aquí va a salir, prueba SAP, ¿no? Con eso puedo saber que estoy, este, he entrado, correctamente a, a la empresa que quiero utilizar, ¿no? ha pasado varias veces, que un cliente, este, un usuario entra, y como el cliente tiene, varias empresas, se confunde, y, y empieza a registrar en, digamos, en una base que no es la de producción, sino una de pruebas. Y hasta que se da cuenta, este, ha perdido mucho tiempo, ¿no? Y después tendría que volver a, registrar información en la base de datos real. Entonces, yo recomendaría que, cuando entren, se fijen en, en qué base están, ¿no? En mi caso, hay cinco bases, pero puede ser que, en su caso, en cliente, pueden haber, diez, veinte. He visto en casos, en clientes donde hay, no sé, son, les gusta bastante tener, una colección de base de datos, de cada mes, por ejemplo, ¿no? donde hacen pruebas de dinámicas específicas. Entonces, me llenan de todas, empresas, bueno, esas empresas de acá, por ejemplo, empresa, este, ABC de enero, empresa ABC de cierre, empresa ABC de, eh, prueba, o errores, empresa ABC de, este, cierre contable, empresa ABC de tipo de cambio. Entonces, me llenan, todo, todo esto de, de bases de datos distintas. Entonces, una manera de darse cuenta rápidamente es, fijándose en el, el nombre de la empresa. El nombre de la empresa la vas a ver acá. La segunda línea, vas a ver el, el nombre de usuario con el que estás ingresando, ¿sí? Todos ustedes van a ingresar, siempre con el usuario manager. ¿Ya? Manager, y la contraseña es uno, tres, cuatro. Entonces, si yo quiero saber mi, la empresa y el, el usuario que está directamente, usando el SAP en este momento, voy aquí, y voy a ver acá, bueno, estoy entrando con manager, en la empresa ABC SAP. Si, por ejemplo, ya quiero dejar de trabajar acá, y quiero entrar, por ejemplo, a, a prueba, bueno, a prueba, miren, simplemente hago esto, selecciono sociedad, digo, ¿qué base quiero ir? En este caso, hago clic acá en prueba, y le pongo también, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Creo que todas mis bases son, uno, dos, tres, cuatro. Acá está, hay una observación acá, aunque también tienen que, que visualizar. el sistema me avisa sobre algún, algún error, ¿no? Que puede, alguna observación que puede salir en un momento, de un registro, de una acción. En este caso, me está indicando que yo, quiero ir a la base de datos prueba, pero me dice, este usuario específico, que se llama manager, está bloqueado. No, no puede entrar con un usuario, entonces tendría que cambiar de usuario, para poder entrar, así van a haber bastantes de esas alertas rojas. Por ejemplo, si yo registro, digamos que, una factura, y pongo crear, sin poner, por ejemplo, el IGB, o un, o exonerado, por ejemplo, un campo correspondiente, me va a salir una línea, indicándome que, no me olvide de llenar ese campo, porque ese campo es obligatorio, ¿no? Entonces, este mensaje rojo, que sabes acá, te va a ayudar a, a identificar un, un posible error, ¿no? O un error, así. Se siempre tiene que fijarse. Cuando quieren registrar una información, en Zap, y vean una línea roja, de ahí, de esa línea, se pueden, pueden intuir, de dónde puede, saltar el error, ¿no? En este caso, no puedo cambiar a, a este usuario. Voy a tratar de entrar a otro usuario. Uno, dos, tres, cuatro, acá. Parece que acá sí puedo, no, tampoco. Y aquí. ¿Vieron cómo cambió? Estoy en la base, demo uno, con el usuario manager, ¿no? Acá lo, acá lo sacó. Voy a volver a mi, voy a volver a mi, a mi sesión normal. Me voy a gestión, selecciono ciudad, y selecciono workshop, ¿no? Que es la base que estamos entrando actualmente. Y acá le pongo, uno, dos, tres, cuatro. Le pongo OK. Y ya estoy de nuevo acá. Voy a hablar un poco sobre los íconos superiores que están acá, ¿no? Es más importante que lo conozcan porque es de uso habitual, recurrente, lo van a utilizar bastante en el día a día, cuando se aviene en Juan. Uno de los principales íconos que yo considero que van a utilizar, es estas flechitas. Estas flechitas te dan la posibilidad de navegar sobre la información de un formulario. Por ejemplo, quiero ver las facturas de clientes de los últimos cinco días. Entonces, me apoyo a estas flechitas. Hoy están desactivadas porque necesito primero llamar al documento que quiero navegar, quiero revisar. En este caso, me voy a la factura. Si quiero revisar facturas, me voy a módulo de ventas y pongo facturas de doble. Y con la flechita aquí, voy buscando, quiero buscar la factura 4.80. Le hago un clic más acá y lo busco. Le busco y lo ubiqué. Quiero ubicar la factura 4.90. Entonces, hago clic acá. Y así, pues. Con estas flechitas de acá, me ayudan a navegar entre el documento que estoy justo seleccionándolo. ¿Ya? Entonces, este es bastante útil, pues, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si me dicen, ya quiero ver la primera factura registrada? No voy a hacer esto, pues, ¿no? Voy a tener que hacer 480 clics. Mejor uso el de acá. Este flecha con un tope me va a mandar al primer registro de datos, ¿no? Con eso ya me ya me, este ya no tuve que hacer tantos clics, ¿no? Me liberé de hacer tantos clics, sino directamente fui hasta la primera factura. Si quiero irme hasta la última factura registrada, hago clic acá. Indicar que esta numeración que aparece acá es una numeración interna del documento, en este caso la factura, que no tiene nada que ver con la numeración legal de la factura, ¿no? esta es la numeración interna de SAP y esta, en este caso, mira, esta es la numeración del correlativo legal de este documento, ¿no? En Perú. le voy adelantando que en lo que es este facturas normalmente se usa este campo para colocar la numeración de la factura, ¿no? En este caso yo estoy viendo que esta es una factura porque es de tipo 0-1 desde la serie 0-0-1 y su correlativo es 0-0-9-7-18, pues. Y si dan cuenta no tiene nada que ver con la numeración de de interna de SAP. Ya. Otro ícono que es bastante importante que utilicen es, por ejemplo, el de buscar. Imagínense que me dicen este búscame la factura número 200. La factura de 200 no está ni al principio ni está cerca de 490, ¿no? Entonces, al ser así sería pérdida de tiempo. Hasta allá la 200. Y tampoco gano nada haciendo esto. Ya me pasé. Pues en esos casos es recomendable usar el binocular. En el binocular yo puedo ubicar una ubicación única de este documento. En este caso, por ejemplo, yo quiero ir a la 200. Pongo binocular. Y se dan cuenta todo se pone amarillo, ¿no? Todos los campos se ponen amarillos. Todos los campos que se ponen amarillos significa filtros que se pueden utilizar para llegar a determinado documento, ¿no? O sea, yo puedo filtrar por el código del cliente por el nombre del cliente, por el contacto de la persona o del cliente, por el número de la factura zonal, o por el número interno de 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 zapos, ¿no? Que está relacionado a la factura. Yo les había dicho que quería la 200, ¿no? Simplemente acá me posiciono acá y pongo 200, ¿no? Ya. Y acá hay dos opciones. Poner el número acá, irse abajo y poner buscar o simplemente poner 200 y poner enter. Enter es el equivalente a hacer clic acá en buscar, ¿sí? Al menos yo siempre uso enter. No pierdo el tiempo yendo aquí al final y poner buscar. Enter. Yo quiero ir al número de 200. Enter. Y me lleva al número interno zapos, ¿no? En este caso 200. Entonces ya expliqué estos cuatro íconos. También el acá. son bastante comunes estos botones que van a usar bastante. Ya. Otro botón que es bastante recurrente sería el acá. Crear. Hasta lo hemos visto solamente buscar documentos ya registrados, ¿no? Pero normalmente en el día a día no vas a buscar, vas a registrar. Si yo quiero registrar un documento busco cualquier documento de ellos de acá. Puede ser una guía o una orden de venta y pongo crear. Miren cómo cambia la figura. Cuando yo ponía buscar se ponía amarillo, ¿no? Y todo esto se haría filtros. Yo puedo filtrar por código, por fechas, por estados. Pues si pongo crear miren cómo cambia. Se pone en blanco todo. Blanco significa que no vas a buscar sino vas a registrar información. Entonces acá lo que me está pidiendo el el SAP es que empiece a ir a información, ¿no? Para poder generar mi factura. Entonces aquí ya sería registrar información. Acá tengo que buscar cliente, poner el número de documento SAP que corresponde, la fecha, ¿no? Este registro directamente lo vamos a ver ya cuando veamos este ahora en la siguiente fase que veamos este registro de los maestros, ¿no? Pero lo voy indicando que es así. Cuando está en crear ya está en modo de creación de un registro, un documento propiamente dicho. Luego vimos estos documentos otro documento ya. Ya. Imagínate que quiero ya. Otro icono que es bastante útil es la presentación visual de este documento, ¿ya? Por ejemplo, vamos a a esta factura, ¿ya? Esta así como se muestra es la presentación no de un formulario, pero yo quisiera tener la información, esta información pero en un formato impreso. O sea, esta información ¿cómo se vería de manera impresa? Uso esto, el icono acá, prevención preliminar, ¿ya? Haciendo clic acá me debería arrojar este la visualización impresa de este formulario, en este caso la factura de dólares. Vamos a ver. Vamos a ver. Esperamos. ¿No? Y ahí está, bueno. Esto de acá, este formulario de acá, su impresa sería esto. O sea, si yo imprimo este formulario me va a salir así. Si se dan cuenta es, digamos que es un formato estándar, no es este, bueno, es entendible, pero no está personalizado con una empresa, ¿no? Primero, si se quiere una personalización ya requiere un trabajo extra, ¿no? Ponerle logo, arreglarle más campos, mover tu ubicación, ¿no? Eso ya es personalizable y eso normalmente lo va a hacer el consultor que implemente en la empresa respectiva, ¿no? Va a entrar y según el requerimiento del usuario va a decir ya acá ponme logo, esto ponmelo para la izquierda, para la derecha, acá ponme una columna más, agrégame, por ejemplo, el almacén donde va a salir si fuera una guía de remisión, ¿no? Agrégame un campito más que diga un visto, ¿no? Un visto bueno, unas firmas acá, ¿no? Todo se puede personalizar, pero de manera estándar todos los documentos de SAP tienen una versión impresa y esta es la versión impresa estándar, ¿no? Luego, si yo quiero imprimirlo de frente, hago clic acá, ¿no? Y le imprimo. Actualmente la máquina virtual no está configurada con los drivers, ¿no? Las impresoras, pero sí, se podría instalar el driver y podría imprimir de frente. No habría problema. Yo otra información que entiendo que le va a dar a al amigo de contabilidad sería esta. Y le va a usar bastante. Esto. SAP tiene la posibilidad de que los documentos pasarlos a un formato Excel, ¿sí? Los documentos propiamente he dicho no es tan útil, pero es bastante útil para los reportes. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quisiera tener un un libro mayor en SAP en Excel, haría esto. En estos detalles les voy a explicar solamente quiero que vean cómo funciona. Las finanzas con el financiero y con mayor acá le voy a poner todas las cuentas. No creo que haya nada en el 2019, en el 2018 pongo acá 2018, por ejemplo, para que tener más data y que corra. Entonces ese sería mi libro mayor en SAP Business One que no tiene nada que ver con el libro mayor SUNAT. Eso va en forma paralela. Yo les muestro en forma los reportes estándar que tiene SAP. Luego ya este es tema de del partner que implementa SAP en cada empresa que coloque los reportes legales y electrónicos respectivos. Esto es SAP puro, digamos. Entonces, teniendo esta información acá, simplemente la exporto. Pongo acá Excel y pongo acá escritorio, por ejemplo, escritorio y lo pongo quiero que sea en modo Excel, ¿no? Excel en el mayor 2018, ¿no? Documento acá en el mayor 2018 y pongo crear. Exportar. Acá me dice, ¿no? Quieres que incluya en la misma columna los montos y la moneda. Algunas veces preferir ponerle separado para poder hacer las sumas. si el símbolo dólar, euro o soles está concatenado en la misma celda que el monto, para sumar a una se complica. Entonces, yo recomiendo en columnas separadas, ¿no? Ponemos OK y esperamos, ¿no? Excel. 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 Ya que lo tienes exportado, ¿no? Ya una vez que esté en Excel ya lo puedes manejar como tú quieras. Lo pones en tablas dinámicas, con el pivot, ¿no? Ya todo está acá y es cuestión de explotar información. Una vez que llegué acá, ya es más fácil poder utilizarla, ¿no? Detectar un error, ¿no? Por ejemplo, en la mañana estaba cuadrando, ¿no? Un balance de comparación. Entonces, es complicado verlo de propio Zap aquí. En esos casos es preferible exportarlo a un Excel y de acá le hago los filtros respectivos y ya es más fácil detectar el error, ¿no? O menos como sugerencia sería esa, No trabajar directamente en Zap con mucho volumen de cantidad de información, sino exportarlo a Excel y ya aceptarle los filtros respectivos, ¿no? A ver. Igual puedes exportar a PDF si se desea. También si está el Acrobat instalado, lo debería exportar a PDF. Ya. Otro punto que es importante sería lo que es confidencialidad, ¿no? Por ejemplo, yo estoy trabajando y considero que esos datos son sensibles, ¿no? Que no deberían visualizarlo. Digamos, estoy haciendo una planilla, no quiero que vean información. Y por algún momento tengo que retirarme a otra, físicamente, a otra área, ¿no? Entonces, simplemente puedo bloquear mi sesión para que nadie pueda, digamos, pasar por mi computador y revisar mi información. Entonces, si quiero hacer eso, simplemente hago clic acá, bloquear pantalla. ¿Ya? Entonces, bloquear pantalla va a hacer que aparezca el el formulario de logueo y ya, pues, no va a poder ver nada. Hasta que el usuario ya regrese a su sitio y ponga la contraseña de su usuario. Y va a encontrar la información donde no la dejó. ¿Se acuerdan? Yo dejé la información en el libro mayor, ¿no? Yo debería visualizarla en ese momento, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. ¿Ves? Como que es útil si quieres asegurarte que no no entrena tu máquina, ¿no? No. Ah, te voy a indicar que cada movimiento, cada registro, cada actualización que ustedes hagan en cualquier formulario, en cualquier formulario, bueno, no todos, ¿eh? Un 99% se registra en SAP internamente. Hay un log que te va a decir tú actualizaste tal formulario tal día y el cambio fue esta columna. Tú actualizaste tal campo otro día y fue tal valor. Bueno, te muestra la diferencia entre lo que has modificado en el día a día. ¿No? A ver, otra cosa que voy a mostrarle, por ejemplo, sería la opción de volviendo a lo que es este a ver, vamos a volver a lo que es factura. Una opción que o guía. Factura, bueno, no puede entrar acá. Factura. Estoy acá navegando entre las facturas y digamos que quisiera visualizar a golpe de vista los almacenes donde ha salido esa mercadería, ¿no? en este caso el jugo de Cranberry, ¿no? Y no lo veo. No lo veo. No veo almacenes acá, ¿no? Veo números, descripciones, cantidades, impuestos, totales, unidad y medida, pero no veo el almacén donde salió. Entonces, SAP por defecto nos muestra unos 20 campos estándar, ¿sí? Normalmente son los recurrentes. Pero uno si quiere puede agregar más campos que digamos están escondidos, ¿no? Están escondidos no son de uso frecuente, entonces los esconde. Si quiero visualizar en este caso un almacén, lo puedo forzar, digamos. Y luego por acá. Seleccione el formulario que quiero agregar más campos visuales. y hago clic acá. Parametrización del formulario. ¿Ya? Estando acá, hago clic en formato de tabla. ¿Ya? Y todos estos campos que aparecen acá son esos campos. ¿Cuál es la relación? Es que solamente están apareciendo aquí los que tienen check. Si te das cuenta, número de artículo, número de catálogo, IC, y de que son artículos tienen check. por eso los estoy viendo acá. Si yo les quito el check, ya no van a aparecer. Si yo le pongo un check acá, van a aparecer acá. Entonces, con esa lógica, si yo quisiera ver la columna almacén, tendría que buscar almacén. Miren cuántos campos hay acá. Los campos están ocultos. Si quiero visualizarlos, lo único que tendría que hacer sería entrar y poner check. Invisible y inactivo. Entonces, yo quiero ver almacén. Voy a buscar almacén. Almacén. Y le hago check. Esta columna es para que se pueda ver y esta columna es para que se pueda editar. Para que yo pueda entrar a ese campo y cambiarle un valor. Y pongo OK. Yo le puse el check y ahora voy a poner OK. Entonces, ahora me voy acá a la derecha y ya aparece. este campo no aparecía antes. Y así como puedo hacer aparecer campos, también los puedo hacer desaparecer. Por ejemplo, no me interesa saber si tiene unidad de medida, el número de paquetes y el, digamos, el número alternativo. Entonces, quiero desaparecer esto, quiero desaparecer esto, desaparecer esto. Y descuento también. Porque me ocupo de espacio, no me agregan valor tener los a primera vista, ¿no? Entonces, vuelvo a entrar acá, formato de tabla y digo, no quiero ver esto, no quiero ver esto, no quiero ver esto, no quiero ver unidad de medida de inventario, no quiero ver un número de paquetes y tampoco descuento. miren. Entonces, hago clic en OK. Y al poner clic en OK, van a desaparecer las cuatro columnas que ya no tienen el checkpoint, ¿no? Ok. ¿Lo vieron? Entonces, fácilmente yo puedo incluir campos o desaparecer a mi comodidad, ¿no? Eso va a depender de cada usuario, ¿no? Ven al usuario que está utilizando este formulario, le da igual que estén todos los campos, lo dejamos así, si quiere eliminar campos ya saben cómo hacerlo, por acá. Eliminé varios campos. Eso lo hace un poco más. Y uno más, ¿no? Uno más ya para poder empezar ya con el registro de información. En Sabines One es bastante amigable en el sentido de tener el flujo del módulo de compras y de venda, ¿sí? Podemos saber de manera visual cómo ha ido, ¿no? Si se ha ido, si ha empezado con un requerimiento, de ahí pasó un orden de compra, de ahí pasó una entrada de emergencia y de ahí pasó una factura, o de ahí pasó una nota de crédito y de ahí se pagó. Eso lo puede ver visualmente. ¿Ya? ¿Cómo lo ves visualmente con esto? Estando en el documento, en este caso factura de deudores, haces clic derecho y va a salir una lista de títulos, ¿no? Para poder entrar. Van tres datos, pero el que nos interesa sería este, mapa de relaciones. Con mapa de relaciones yo voy a poner a ver todo el flujo para atrás o para adelante que ha tenido este documento. ¿Sí? Por ejemplo, factura de deudores, por lo que veo la factura todavía no se ha pagado porque está en un estado abierto, ¿no? Entonces, me va a entender que cuando vea más relaciones no voy a encontrar una relación con el módulo de tesorería, pero sí posiblemente tenga relacionado entradas u órdenes de compra. Entonces, para asegurarme eso, hago clic derecho y pongo mapa de relaciones. Ya voy a abrir esto, ¿no? Estoy aquí. Entonces, este gráfico es bastante ayuda, pues, ¿no? me ayuda a ubicarme dentro de, en este caso, el flujo de compra. Acá puedo ver que, ah, no, este flujo de venta, diré, que, este, estoy en el, en la factura y antes de la factura, ¿no? Si fijan la fecha, la factura fue el 20 de agosto de 2013, un día antes fue la entrega, o sea, un día antes entregué la mercadería al cliente y el mismo día fue la orden de 20. Ahí tengo la fecha. Ya tengo que ir al documento para sacar información, si no, a golpe de vista puedo tener todo, ¿no? Entonces, este flujo que me indica, que todo empezó con una orden de venta al cliente Wong por un monto de 15.000 soles el 19 de agosto y que se le hicieron dos, dos despachos, ¿no? Dos salidas de mercancía. Una por 5.999 y otra salida por 9.609 y que a su vez cada guía de remisión generó una factura de cliente. Factura de deudor y factura de cliente es lo mismo. Abrazado. Ya pues, eso es lo que me está indicando. Y, este, también me indica que todavía él, no se ha cobrado esa, esa factura, ¿no? ¿Cómo me di cuenta que no se ha cobrado? Porque, mira, tiene el candadito abierto. El candadito abierto significa que todavía no ha cerrado esta factura. Y las únicas opciones para que una factura se cierre es que se haya cobrado o es que tenga una nota de crédito asociada a esta factura. En esas dos maneras se puede cerrar esta factura. ¿Ok? Pero como no tiene ninguna de esas, yo puedo deducir que está todavía abierta y todavía falta terminar el ciclo, ¿no? Que sería la cobranza. ¿No? Esto es bastante, bastante utilidad. Y es más interpretativo, ¿no? Va a haber ocasiones que eso se va a llenar. Acá van a ver si fuera un flujo de compras. Acá habríamos como cinco documentos y que de repente la orden de venta pero tuvo que vincularse también a una orden de compra. Digamos que es una empresa comercial, ¿no? Y que ya había comprometido una orden de venta. Entonces y no tenía stock, ¿no? Entonces ha tenido que hacer una orden de compra para poder abastecerse. Entonces va a haber escenarios donde vean que la orden de venta está vinculada a una orden de compra. Que a su vez está vinculada a una entrada de mercancía. Va a haber una telaraña de cuadraditos acá. Ahorita está digamos que simple, ¿no? pero va a pasar. Y para terminar antes de ir al break otro campo, otro modo que es, otro icono que es de uso recurrente es este. Sí o sí lo van a ver y sobre todo lo va a ver este bueno, contabilidad y también te ir a ver bastante. Y comercial también. acá donde se guardan todos los los reportes este que no tienen un un formato impreso, ¿sí? de uso rápido y que no si no demora mucho en cargar. Aquí en Query Manager es el administrador de consulta. Entonces aquí se categorizan el tipo de consulta que pueden que pueden tener, ¿no? A ver por ejemplo que hay por acá. Consultas finanzas a ver miren, por ejemplo en el la categoría de finanzas hay una consulta personalizada porque esto por defecto te viene vacío, ¿sí? Esto ya se hace a medida con los requerimientos de cada de cada usuario, ¿no? de empresa. En este caso en esta base que tienen ustedes este el usuario quiso tener un rango de de facturas, ¿no? Y que se pueda poner, ¿no? La fecha inicia y la fecha final. Ahora vamos a ver cómo funciona. Entonces acá me está pidiendo dame el dame el cliente que quiere revisar y las facturas de un rango determinado, ¿no? Vamos a ver vamos a ver si encuentro la data acá. Por ejemplo, este cliente Sencosud tiene nueve facturas. Quiero saber las facturas del del primero de enero del dos mil dieciocho no se no se al 3 de marzo del dos mil veinte y ponemos ok me diga que en ese rango al menos no va a encontrar ni una factura y acá me muestra la consulta de programación con la que se armó ese reporte si yo quiero volver a ejecutarlo y cambiarle rango y cambiarle el cliente simplemente pongo clic en ejecutar y volverá a salir del mismo menú en este caso voy a ampliar el rango para obtener el data igual pongo Sencosud y acá le voy a poner este ya voy a alargar el primero de de febrero del dos mil diez por ejemplo ya para que me salga data con la fuerza y acá pongo treinta de abril del veinte yo considero que si ya sería el data vamos a ver entonces ese sería un digamos un mini reporte por requerimiento del área de no es si no es si financiera creo que más el comercial bueno entonces acá tienen un pequeño reporte bueno donde le está mostrando el número el número de SAP la serie la numeración ZUNAT fecha de emisión el código de cliente la moneda la base impunible el IGB y el total de la factura entiendo que este reporte me está mostrando solamente las facturas no me dice si son si han sido cobradas un rango un rango bueno díxeme el rango pero no me dicen si están cobradas o no simplemente me muestra todas las facturas de ese cliente a través de un rango que será especificado teniéndolo acá yo puedo exportarlo también a Excel ahora ahora como era selecciono acá hago clic en Microsoft Excel me voy a desktop y le pongo acá Excel bueno ahora puedo poner este altura y cliente 2010 2020 Sencosur ¿no? 6 con una separada así ¿dónde estás? bueno me he abierto lo he guardado nada más a ver vamos a buscarlo bueno lo grabo acá está acá está ahí está bueno como les comentaba de acá ya lo pueden manejar como ustedes quieran ¿no? en mi sentido es bastante amigable tiene bastante está vinculado bastante con los productos de Microsoft y ahora aún más les comento que en la versión que está saliendo este está vinculado con el Office 365 ¿no? donde yo puedo por ejemplo generar un un pedido una orden de compra y ese pedido automáticamente se exporta a mi cuenta de Office ¿no? y puedo ver en la nube directamente con las configuraciones específicas podría llegar a la nube y también al proveedor ¿no? entonces me considero que estos iconos que hemos visto ¿no? en lo que es navegación básica son bastante funcionales ¿no? y de día a día entonces tiene una base de datos donde tiene algunos ya reportes personalizados ¿no? podrían ahí practicar y ver este que le sirve ¿no? entonces podrían revisar el el query ¿no? cómo cómo se armó para poder obtener este resultado más bien creo que ya nos vamos a ir a un tocaría el break o un rayito más ¿cómo lo consideran? por un lado no hay problema solo una consultita la parte contable o sea visualizo reportes pero ¿se puede visualizar el asiento contable ahí también o tenemos que ir a otro modo o cómo cómo funciona esa ya bacán antes de irnos al break te voy a mostrar yo te comentaba que cada documento bueno no todos los documentos ¿no? pero la mayoría de los documentos de SAP mueven contabilidad por atrás ¿no? el área comercial registra esto pero no sabe que a la par ya está haciendo contables por ejemplo este documento está acá ya generó un asiento contable ni bien puso crear crear bueno ya está creado ¿no? lo visualizo por acá me voy a la pestaña de finanzas y hago clic acá donde dice entrada de diario y este es el asiento que generó el área comercial cuando puso clic en crear bueno y este asiento contable va directamente a los nuestros financieros ¿no? yo después voy a a mi libro diario y libro mayor y lo voy a ver si filtro por la fecha específica en la fecha con utilización voy a ver esa transacción no hay necesidad de irse a a otro módulo ¿no? eso es digamos que es un poquito más rápido pues ¿no? que en el sentido de R3 R3 si tienes que irte a a otra pestaña acá a otro a otro formulario es decir acá lo tienes todo en uno te vas solamente a la sección de finanzas y lo tienes es más antes de que tú contabilices puedes ver una visualización de tu de lo que te saldría tu diario ¿sí? ¿cómo lo hago? imagínate que estoy registrando toda la información acá y todavía no estoy seguro si este va a mover las cuentas contables de manera automática correctamente entonces simplemente hago clic acá donde dice presentación preliminar de asiento entonces con esto me aseguro que este documento va a mover las cuentas específicas que corresponden según el tipo de cliente según la naturaleza del artículo según el impuesto que tenga va a moverlo entonces hago clic acá y ver asiento bueno acá ya está creado pero si yo estuviera registrando la captura de cero haciendo el clic a ese este botón podría tener el asiento y este asiento preliminar no mueve nada de contabilidad es solamente para que vean cómo está formando el asiento pero si yo me voy ahorita a un reporte de IRMAYOR diario no lo voy a encontrar porque es digamos que es una previsualización de lo que va a salir esa era tu consulta ¿no? ok gracias ya entonces este tomamos un un breve diez minutos y y volvemos bueno para ver la parte de registro en sí porque ahora sí quisiera que entraran a SAP y conmigo ya creáramos ya este maestro ¿no? vamos a crear por ejemplo podemos ir a la la una la ruta ¿no? donde están las empresas bueno poner un ROOP y en base a ese ROOP tenemos los datos de la empresa y lo registramos como un socio negocio nuevo bueno un cliente un proveedor y creamos un artículo eso es lo que vamos a hacer ahora este retornándole a break ¿ya? entonces este hacemos un alto de diez minutos y volvemos a las bueno a las 8 y 34 a las 8 y 44 volvemos 8 y 45 ¿está bien? o ¿quién rotó más? no sé ¿sabes? no sé ¿sabes? no sé Entonces, con las 8.35 volvemos a las 8.45, ¿sí? Ok, David, está bien. Gracias. 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 ¡Chicos! ¿Ya estamos allá? ¿Para retomar? ¿Hola? Sí, profe. Paola. 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 a hacerlo más directo con ustedes. La idea de esta parte, después de la introducción, es ya que empiezan a usar el SAP Business One ustedes mismos. Bueno, entiendo que todos tienen ya el SAP en sus máquinas, ¿no? O están conectándose de manera remota a la máquina donde está operativo el SAP, ¿no? Bueno, sí. Ya, como les comentaba, la idea es que en esta sección, que ya, bueno, ya vimos ya la primera parte, hasta acá, ahora tocaría ver maestros, clientes, proveedores y materiales, ¿no? Entonces, para este caso, yo lo voy a hacer en mi sesión, me visualizan, que tienen alguna consulta, me van diciendo, me interrumpen nomás el problema, y tienen alguna duda que no lo deja avanzar, me dan su enidez y entro un ratito y a revisar, bueno, dónde se han quedado. Pero en sí, para maestros, creo que no habría problemas. Son el registro de información. Pues les voy a indicar cuál información que sí es relevante para registrar, ¿no? SAP en sí tiene muchos campos que llenar, pero en sí los imprescindibles son algunos nomás, ¿sí? Entonces, eso quisiera mencionarlo. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Si no nos gana la hora. Al menos quiero ver clientes, proveedores y materiales y un poquito de compras. ¿Ya? A ver. Maestro y clientes. Vamos a hacerlo más real, ¿ya? Aquí. Estando en SAP Business One, nos vamos al módulo de socio y negocios. ¿Ya? Hacemos clic acá. En socio y negocios, es donde vamos a registrar nuestros clientes, nuestros proveedores, ¿sí? De manera estándar. Hay un tipo más, ¿ya? Que normalmente no se usa, pero también, bueno, en un caso, este, si lo mencionan, para que estén al tanto, ¿no? Es el lead. El lead es equivalente a un cliente potencial, ¿no? Para SAP. Es un, digamos que un posible cliente, ¿sí? Un posible cliente que se le va a vender algo. Pero está en una etapa de, como que, pre-cliente. Eso viene a ser un, un, un pre-cliente. Ya, entonces, vamos a ver los dos tipos más conocidos, ¿no? Cliente y proveedores. Ya, para eso entramos acá. Datos maestros, datos maestros de socio y negocios. Entonces, aquí. ¿Ya? Por defecto, si se dieron cuenta, sale todo amarillo, ¿no? Entonces, se entiende que, que cuando yo hago clic en datos maestros, SAP está esperando a que tú, este, coloques un, un valor para que pueda buscar un determinado cliente, ¿no? Proveedor. Todo está amarillo. Ah, yo es algo que me había mencionado, indicarles cuando vimos las búsquedas. Cuando vimos las búsquedas, yo puse un, un monto fijo, ¿no? Doscientos. Porque sabía que quería ir al documento doscientos. Pero hay ocasiones donde no quiero ir a un documento específico, sino quiero que me traiga todos los clientes. O todos los proveedores, o todos los socios. Negocios, que cumplen determinada condición en la, en el filtro, ¿no? Es cada campo. Por ejemplo, si yo quiero obtener todos los socios y negocios, incluidos los, este, los clientes, los proveedores, los leads, simplemente me voy a, a cualquier campo en sí, puedo poner acá el código, en el campo código, y pongo asterisco. Asterisco viene a ser como un comodín, en el cual me van a salir todos los, todos los clientes, este, de mi, de esta empresa, pues, ¿no? Tanto clientes como proveedores. Entonces, pongo asterisco y pongo enter. Acuérdense poner enter. La otra opción es irse hasta abajo, aquí, y poner buscar. Es otra opción. Pero yo recomiendo poner enter. Enter. Entonces, si se dan cuenta, acá me salieron todos los clientes. Y proveedores. Ya es otra cosa que les quiero mencionar. En las implementaciones, normalmente, para poder distinguir codificaciones de clientes y proveedores, lo armamos con una, con un prefijo, ¿ya? Que normalmente es de 12 caracteres. En este caso, se dan cuenta, este código lo está armando, se arma de esta manera, ¿no? P de proveedor, y los 11 dígitos provienen del RUC, ¿sí? En la manera estándar con que se manejan los partners, ¿no? De SAP, cuando implementan esa codificación. Pero ya va a depender del usuario, de la empresa, ¿no? Pero es un estándar que siempre ponen P de proveedor y el RUC. ¿Qué más? Y cuando son clientes, cambian la P por la C, ¿no? 6 clientes y el RUC, ¿no? Así es el trabajo. Entonces, están viendo que con el asterisco pueden mostrar toda la información que hay en en este formulario, pues, ¿no? En este caso es el socio de negocio. Ya. Pero si yo quisiera saber solamente los clientes, me puedo basar en filtros, como estos. Aquí. Este campito acá me dice qué tipo de de socio de negocio es. ¿Es un cliente? ¿Es un proveedor? ¿O es un cliente potencial? Que es lo que se refiere al lead. Si yo solamente quiero ver los clientes, le pongo asterisco, que es comodín, me va a traer todos y acá está el filtro, ¿no? Firo solamente los proveedores, hago clic en proveedores y pongo Enter. Entonces, me está teniendo todos los proveedores. ¿Ves? No hay ni uno que llegue a letra C. Todos son proveedores. Y se encuentran menos estos. Y esa es otra codificación que en lo que normalmente se basa en las consultoras, ¿no? Para poder diferenciar un proveedor local con un proveedor de extranjero, ponen estos prefijos, ¿no? IMP en este caso. Entiendo que IMP va más por el tema que es un proveedor que se importa, ¿no? Importador 01, importador 02, importador 03, así sucesivamente, ¿no? Cambia el prefijo. Y también te das cuenta por el nombre, ¿no? Te dan cuenta tiene nombres de otros países, ¿no? De Chile, ¿no? De Brasil. En inglés, parece en inglés, ¿no? Me parece en Estados Unidos. Pues, con la codificación uno puede saber qué tipo de cliente o proveedor es. ¿No? Entonces, ya. Este es un preliminar, ¿no? Pero ahorita yo no quiero buscar, yo quiero crear. Entonces, como quiero crear, ya habíamos mencionado en la primera parte que hago clic en el botón crear de acá. El cuadernito con un punto rojo ahí. Entonces, ahí pinto todo con blanco. Entonces, aquí está esperando información para poder registrar mi maestro, ¿no? A ver, ¿cómo puede ser acá? Ya. Para poder tener datos reales, y es que, en este curso es para que también se ambiente un ambiente de producción, un ambiente real. Voy a buscar un dato real de una empresa real, pues, ¿no? Entonces, para eso, me voy un rato a mi navegador. Ok. A ver, a ver, a ver, ¿dónde puedo ver? Ah, Iraoka puede ser. Iraoka Rook. Entonces, puse el nombre de una empresa como un SIDA y le puse Rook, ¿no? Para que me diga información sobre esta empresa. Entonces, hago clic acá en una de estas las webs. Entonces, ya tengo el Rook. Tengo el Rook, tengo la razón social y tengo la dirección suficiente para poder ganar mi socio negocio. ¿Ya? Digamos que, por eso es decir, Iraoka es mi cliente. No sé, no sé qué le venderé, pero, en este caso, es mi cliente. ¿Ya? Entonces, entro acá. Lo que tendría que hacer sería copiarme el Rook. Acuérdense que la codificación de un de un socio negocio está, se arma normalmente con con el prefijo P de proveedor seguido por los 11 dígitos del Rook. Entonces, lo armaría así. Copio el Rook acá. Voy aquí. Digo, este es un cliente o un proveedor. En este caso, va a ser un cliente. Te lo dejo acá nomás. Ya. Donde dice el Rook DNI otros, aquí, pego el Rook. Y aquí, manualmente, pongo C de cliente y Control V para que pegue toda la codificación. Ya. Acá hay que indicar que SAP tiene validaciones ya estándares. de sistema, bueno. No voy a permitir que yo registre un código que ya ha sido registrado previamente. O sea, si yo llego a registrar este código, ¿no? De Idaoka y de ahí vuelvo a generar otro maestro y vuelvo a ponerse codificación, me va a decir un mensaje en rojo donde va a decir este cliente ya existe. Utiliza otro código, ¿no? Eso es lo que va a saltar. Y eso lo vamos a hacer después. Entonces, ya tenemos el prefijo C de cliente, el Rook, tipo cliente, me voy aquí otra vez en mi web y copio pues, ¿no? Mi importación es Idaoka. Control C. acá es aquí. Ahí está. Ya. Esto de acá es mi razón social, ¿no? Normalmente las empresas tienen una razón social y también tienen un nombre comercial, ¿no? De repente ese nombre comercial también está en la web. Bueno, podría poner Idaoka nomás, ¿no? No, no lo veo. Pero nosotros más nos conocemos como Idaoka, así que podría ponerle aquí Idaoka nomás, ¿no? Ya, ¿qué más? Ya. La agrupación. En Sabines One este relacionamos distintos este clientes o proveedores según algo común, ¿no? En este caso este esta empresa de Idaoka vendría a ser del tipo 20 equipos de uso doméstico, ¿no? Podría crear un grupo que se llame equipos de uso doméstico, ¿no? y agregarlo acá. A ver, vamos a ver si tenemos algo parecido a eso. Lo voy a poner como distribuidores de repente, ¿no? El grupo ya está creado. Para no crear un grupo voy a usar este, distribuidores. Es decir, el grupo es una clasificación sobre varios clientes, ¿no? Para que después sea más fácil para mí ubicarlo. Si me dicen quiero ubicar todos los clientes relacionados a distribuidores, me va a salir a Oka. Quiero saber todos los clientes relacionados con autoservicios. Y va a salir autoservicios, ¿no? Para eso sirve el grupo. Para poder agrupar empresas de un mismo rubro, ¿no? La moneda. Yo abro aquí la moneda y me va a salir bueno, en su caso dólar americano, euro, nuevos soles y monedas todas. ¿Ya? Cuando se refiere a moneda son las sirve para poder realizar transacciones con ese tipo de moneda. ¿Sí? Si yo sé que es un cliente de extranjero, por ejemplo de Estados Unidos, sé que siempre va a ser con moneda dólares. Entonces, ahí convendría ponerle dólar americano, ¿no? Porque sé que siempre no hay una posibilidad que me facturen soles, ¿no? O en otra moneda. Entonces, cuando estoy seguro que es una moneda específica, le puedo poner, ¿no? Pero, de manera estándar, siempre nos evitamos problemas y siempre, casi siempre, le ponemos monedas todas, ¿no? con monedas todas, no estoy segura de que en alguna eventualidad el cliente se le pueda facturar con esa moneda, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Ya, ¿qué más campos son necesarios? Teléfono, vamos a ver teléfono acá, teléfono, no, no hay teléfono, ¿no? No hay teléfono, ¿ya? Vamos a inventar alguno, celular, también inventamos uno, bueno, de lo principal, ya está lleno, pues, ¿no? Los números de teléfono. Si se dan cuenta, en esta base hay varios campos que se han, este, digamos que editado, ¿no? Pero que no causen confusión también en el momento de registrar. De manera estándar, todas estas columnas acá tienen un texto acá, ¿no? Pero entiendo que como no se va a utilizar, se está comentando. ¿Ya? para que la persona que hace el registro de los datos maestros, digamos que no se complique y solamente llene los campos que se deberían llenar, bueno. Acá, puede ponerle de arriba, de los campos realmente necesarios, ¿no? Y de registro común serían estos, ¿no? Seguridad, teléfono y correo electrónico. El correo electrónico es muy importante ahora, ¿sí? Es más, este, no hay una validación estándar por SAP, pero sí o sí va a haber una validación del partner que implemente SAP en su empresa, ¿no? O en el que utilicen. Porque ahora con todo lo que es relacionado a la facturación electrónica, es necesario que cada cliente tenga asociado un correo, ¿no? Para que en el momento de generar la factura, automáticamente, bueno, automáticamente, después de unos segundos de validación de la voz de su NAT pueda, este, llegarle a su bandeja de entrada el documento, el comprobante. Ya. Otro dato importante acá es el del activo, activo, inactivo, avanzado. Por defecto, siempre, tú cuando creas un socio negocio, en este caso, cliente, siempre lo vas a creer que sea activo, ¿no? Porque si no, ¿para qué lo vas a crear? Vas a crear un artículo, un socio negocio para no usarlo, para no venderle, para no arriesgar transacciones, no creo, ¿no? Siempre está activo. Pero va a haber ocasiones con que el cliente ya, por ejemplo, ya quebró o ya ha sido dado de baja, entonces, ya sabes que nunca le vas a vender ya, entonces ya supondría mejor apagarlo, ¿no? Inactivarlo. Entonces, en esas ocasiones, sí supondría poner activado y ya actualizar el maestro, pues, ¿no? Como me comentaba, si ya quebró, ya cerró, ya fue de baja, podría ya no, ya no se le va a vender, pues, ¿no? Entonces, lo inactivas nomás. Es el inactivarlo y ya no te va a aparecer en el momento de gerar las facturas, ¿no? En la lista de los clientes, este, posibles para registrar un comprobante, ya no te va a salir porque está ahí inactivo. pues, considero que esos son los principales campos. Igual, si ustedes, este, tienen alguna duda sobre algún campo que, que, este, quisieran ahondar, tuvieran duda, me avisan. Ojalá, si tuviera una, un sitio web, podría poner acá, el sitio web. personal de contacto. Esto vendría a ser el equivalente a una pequeña agenda. La empresa, y la Oca es grande, tiene bastante áreas. Entonces, este, podrías hacerle una, una agenda de esa empresa, bueno. por ejemplo, tienes, este, si tú le vendes, tú tienes que hablar con el área de logística, bueno, área de compras. Entonces, fácil, seguro tienes un, un, un personal que tienes contacto que es el área de compras, ¿no? Compras. No sé, José, Rivera, eh, de logística, ¿no? Y bueno, los datos de, de tal contacto de la empresa, teléfono, bueno, son datos que pueden tener, ¿no? Como les comentaba, esta pestaña está relacionada para registrar datos del personal de la empresa. En este caso, estamos relacionando, registrando a un, a un empleado de la, de la empresa, de Iraboca, y que trabaja en el área logística. Direcciones. Ya, este campo es, esta pestaña es muy importante. ¿Ya? en esta pestaña, en esta pestaña, nosotros vamos a, a registrar los datos de la dirección de la empresa, ¿no? Que debería ser la dirección fiscal, que está por acá. Dirección legal, bueno. Esta dirección legal, la que está ligada a la factura, ¿sí? Entonces, esa va acá. Estoy copiando acá. Copio. Y acá le podría poner, legal, bueno. Legal. Y acá, podría ya, empezar a registrar información. Abrir a Bankai, número, 594, ¿no? Y bueno, puedo ponerle, distrito, Lima, Lima, ¿no? Lima, Lima, ¿no? Y los demás datos. Ya, esto, entonces, habíamos dicho que es la dirección fiscal. Pero, no necesariamente la dirección fiscal es donde se requiere que se entreguen los productos una vez, este, vendidos, ¿no? Puede que Iraoca, en este caso, tenga almacenes fuera de su tienda principal de Bankai. No sé, lo tiene en este, Lurín, por ejemplo. Entonces, para eso tenemos esta sección, destino, que es donde se va a llevar realmente la mercadería. Entonces, acá podemos poner, bueno, destino 1. Destino 1. Porque puede ser que esta empresa pueda tener varios almacenes. Entonces, acá podemos manejar bastantes destinos. En este caso, estoy inventándome, ¿no? que una dirección donde hay un almacén, en este caso, no sé, pues esta, Perú, por ejemplo, 890, por ejemplo. No sé, creo que es Callao. Ya, pues, sería una dirección de destino. Pero puede tener otra, como comenté en Lurín, ¿no? Entonces, lo único que tendría que hacer sería definir nuevo y poner acá destino 2. Y acá vas poniendo la dirección del otro destino, del otro almacén. Partida central. Y bueno, nada más, ¿no? Una información común, distrito, provincia, código postal. Ahora vamos a la sección condiciones de pago. Bien. Condiciones de pago. En condiciones de pago, uno puede setear la forma que, con la que ha acordado que se va a manejar todo relacionado con el pago con el cliente, ¿no? En este caso, cuando se le venda a importancia de Sirahoca, actualmente, la condición de pago es que todo sea contado. Pero digamos que para este cliente no va a ser contado, sino va a ser a 30 días. Entonces, simplemente voy a condiciones de pago y pongo 30 días. ¿Desea actualizar? Sí. Entonces, al setear yo condiciones de pago de 30 días, cada vez que yo registre una factura, por ejemplo, yo registro una factura del 11 de septiembre que es hoy día, y usted va a reconocer, ¿no? Basándose en el maestro, de 30 días, va a decir, si yo registro una factura del 11 de septiembre, la fecha de vencimiento sería el 11 de octubre. ¿De dónde saca esos 30 días más? De acá, pues. Porque yo ya lo setié ya que era 30 días. por defecto. Lo que, lo cual puede cambiar, ¿no? Por defecto hace 30 días, pero yo en el momento de hacer la facturación de repente puedo darle más días. Puede ser 40 días, 45 días. Ya. A ver. Otro punto es lista de precios. Es común que una empresa tenga una lista de precios para cada grupo de clientes, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué lista de precios hay acá? Lista de precios macro, lista de precios menoristas, can distribuidores, ¿no? Entonces, yo puedo asociar una lista de precios para este cliente ir a hoja. A ver, en este caso sería, no sé, a ver. Distribuidores, ¿no? Esta lista de precios la vamos a ver más a detalle cuando veamos inventarios. Esto está relacionado con, bueno, como son un mismo nombre dicen, lista de precios, ¿no? Ahí, este, se configuran todos los precios que puede tener tu catálogo de materiales, Que vas a vender, de artículos que estás en venda. Y cada lista de precios se entiende que tiene precios distintos, después, ¿no? A ver, bueno, límite de crédito, límite comprometido. Si tienen alguna duda sobre un campo que estoy obviando, me avisan nomás y lo podemos discutir, ¿no? Estoy más que nada viendo los campos principales, pero sobre esos campos principales, de repente, ya han usado SAP, tienen dudas sobre algún campo por qué no lo están usando. Me avisan nomás y lo revisamos. Ya. Le vamos a discusión de pago. Esto es lo principal. Discusión de pago está más relacionado con un módulo que está aquí, que es asistente de pago. ¿Ya? Con este pestaño de pago con este pestaño de pago, yo puedo, este, hacer una configuración para poder hacer cobranzas o pagos masivos, ¿no? Yo quiero pagarle a muchos proveedores al mismo tiempo con, ¿no? con una cuenta corriente de un banco, yo lo puedo hacer si hago las respectivas configuraciones acá. No veo que se use mucho actualmente, pero es una opción que te da saber. ¿Ya? Y ahora vamos a la sección de finanzas. Ya. Finanzas. Finanzas o contabilidad, ¿sí? El tema es que como sabrán, SAP es un sistema alemán, ¿no? Entonces, lo que hace SAP es incorporar bueno, todas las funcionalidades para distintos países. Y al momento de de implementar en otros países, como que en algunos conceptos, ¿no? Algunas traducciones puede tener alguna observación. ¿Ya? Ya. A ver, entonces, estamos en finanzas y acá es donde se setean las para los contadores, eso sí, lo van a ver a la primera. las cuentas por cobrar relacionadas al cliente, pues, ¿no? En el caso de Perú, la cuenta por cobrar está relacionada con la cuenta 12-1, pues, ¿no? 12-1. Entonces, al hacer la vinculación acá en esta sección, acá viene el primer amarre. Si te dan cuenta, antes del break, yo mostré un vacío contable, pues, ¿cómo sabe el sistema que tiene que jalar una cuenta 12-1 para tal cliente? Por esto, pues, porque en el maestro ya está seteado de que la cuenta por cobrar era una 12-12, ¿no? Entonces, de acá lo saca de manera automática. Igual, si hay un anticipo, va a sacar esta cuenta y si hay una dinámica especial, en verdad no lo usaba mucho, que es una solicitud anticipo, va a usar esta cuenta, ¿no? Ya. Eso sería lo principal, ¿no? De acá es donde saca la cuenta contable para armar el asiento por la factura en este caso, ¿no? Es lo principal. Y bueno, voy a terminar la sección propiedades. ¿Ya? A veces, este, cuando tú clasificas por grupos, en este caso, distribuidores, esta clasificación como que te queda corta. Tú quieres hacer una subclasificación de estos distribuidores. Entonces, tú te puedes apoyar de las propiedades para ampliar esta, esta categoría, ¿no? Esto, esto, propiedades vendría a ser como una subcategoría, donde, por ejemplo, acá, según lo que yo estoy viendo, sería un distribuidor, pero sería un distribuidor de productos de Brasil, por ejemplo, o de productos de Chile, de productos de Ecuador. Entonces, así, no puedes tener un mayor detalle, ¿no? De tu cliente, tu propiedad. Estás usando propiedades para poder comparar, ¿no? Más, tener más detalles. Entonces, acá, podríamos aplicarlo a ir a otra indicando que es un distribuidor, no sé, de productos de Panamá, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil. Eso no ocurre. Lo que es, lo que es propiedades tenemos, que tiene hasta 60, ¿cuántas propiedades, que puedes registrar? Entonces, te hace en otra, en otro módulo, que es el módulo de gestión que justo había al principio, y después acá solamente lo llaman, lo seleccionan. Dice, sí, 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 es un distribuidor que brinda productos de Ecuador, sí, es un distribuidor que brinda productos de Chile, así, así, vas amarrando. Son subclasificaciones. Acuerdas la primera especificación ya viene por el grupo. Sí, esto es un entorno de producción, no muchos lo usan, porque supone más registro, ¿no? A nadie le gusta registrar tanta información, están en su día a día, entonces, lo que menos quieren es llenarse de registro, entonces, en algunas ocasiones he visto que si se han registro lo requieren, ¿no? Pero, en la mayoría de casos no lo utilizaría en esta parte. Bueno, lo que es comentarios, bueno, tienen 256, ¿no? 156, se borró. 156.000 caracteres para guinar acá. O sea, pueden copiar y pegar a una información relevante, ¿no? Por ejemplo, aquí, yo quiero tener todo esto de frente. Copio acá. Pego. Entonces, es información que complementa los registros estándares de SAP. Si quiere, puede añadir una foto. Y, igual, podría incluir una foto y la foto salir acá. Y anexos, ¿no? Acá, por ejemplo, podría ponerle lo que dice una ficha RUC, ¿no? Una ficha donde está toda la información de tu cliente, de tu proveedor. Simplemente, hago clic en Explorar. Exploro. Y, aquí, puedo jalar un Excel, un GOR, ¿no? Que me dé detalles, más detalles sobre, sobre tal proveedor del otro cliente, ¿no? En este caso, no tengo nada relacionado con un cliente, pero imaginemos que este es mi ficha RUC. Este, por ejemplo. Por eso, lo pongo Open y ya. Vincula, ¿no? Entonces, yo puedo incluir, varios documentos, ¿no? Que dan relación a un cliente, un proveedor. ¿Se dan cuenta que puedo agregar más? Puedo poner Explorar. Puedo poner todos los archivos que quieran. Puedo poner este y también este y esto, por ejemplo. De frente a todos. Se asume que son documentos relacionados al cliente, ¿no? Ahorita no tengo nada relacionado con el cliente, estoy solamente jalando documentos Word o etc. Entonces, una vez que ya tengo la información de mi socio negocio, ya podría crearlo. Creo que son los datos básicos. Hay mucho más datos, pero tampoco es cuestión de marearlos, bueno, lo principal. Y pongo, a ver, está en inactivo, ¿no? Voy a poner inactivo. Y pongo crear. A ver qué pasa. Ya está. Cuando yo creo un documento, están viendo abajo que dice C20 1066 681, ¿no? Creado con éxito. Entonces, una que ya está registrado, ya puede ser utilizado para para cualquier transacción, ¿no? Ya esté cliente, ya puedo hacerle una orden de venta, ya puedo hacerle una nota de crédito, ¿no? Ya puedo jugar a nivel contable con con este cliente, ¿no? Puede hacer anticipos. ¿No? Este, bueno, ya estaría, pues, ¿no? Entonces, yo puedo salir de acá. Ya está grabado, ya en el Zap. Ya está para usar, ya. A partir de ahora está para usar. Entonces, ¿cómo valido que yo lo registré bien? Simplemente me voy a Socionegocio. Un rato más de Socionegocio. Y lo puedo buscar por el RUC. O lo puedo buscar por el grupo, que me saldrían bastantes. O lo puedo buscar por el nombre, ¿no? En este caso lo voy a buscar por el nombre. Yo me acuerdo que era este Iraoka, pues, ¿no? Pero creo que tenía un nombre antes, ¿no? Era Importaciones Iraoka. Entonces, este, voy a buscar Iraoka, ¿no? ¿Me acuerdo? Se había indicado que yo quiero buscar una palabra puede usar el comodín, ¿no? Asterisco. Entonces, puedo poner Asterisco. Y acá puedo poner Iraoka. Y pongo Enter. Y me dice Iraoka. Parece que ya había un Iraoka de proveedor. Porque yo solamente creé clientes, ¿no? Entonces, este es mi cliente. Yo lo ubiqué a doble clic. Y yo tengo eso. Esos son mis datos. Derribas, ¿no? Mi correo. Y como ya está registrado, yo puedo modificarlo. Una vez que ya está creado, yo puedo entrar en un documento y editarlo. Mientras mi correo no es Derribas, es David RH13. operación finalizada con éxito. Entonces, acá estoy buscando y actualizando a la vez. No sé si han usado R3, maneja distintas transacciones, ¿no? Yo tengo que ir a un código para crear, otro código para modificar y otro código para visualizar, ¿no? En este caso, no hay que moverse tanto, sino simplemente todas las funciones lo hacen en el mismo formulario. Dependiendo, ¿no? Ya, entonces, ya está mi información, ¿no? Aquí voy a repasar lo que dice. Destinos, función de pago, función de pago, no hay nada, finanzas, comentarios y anexos. Allá. Este, esta base tiene la particularidad que para hacerlo más real se le está incorporando un plan de cuentas de Perú con el plan de cuentas actual, ¿no? Si saben, hubo una migración, una actualización del plan de cuentas, ¿no? Del 2010 se actualizó en 2019. Ese plan de cuentas lo tienen en esta base de datos. Entonces, me puede servir para hacer las dinámicas respectivas, ¿no? Entonces, ya estaría mi maestro, ¿no? Bueno, y para terminar esta parte de la creación del maestro, quería comentar en esta sección, ¿no? Esta parte me está indicando los movimientos transaccionales que ha tenido este socio negocio en el tiempo. Actualmente me sale cero, pero esto va a cambiar al momento que veamos ventas o compras, ¿no? Bueno, ventas más que nada porque son clientes. Si yo, por ejemplo, hago una venta de, a este, información sinagoga de, le vendo, por ejemplo, un, un televisor, no sé, 3.000 soles, primero empezaré con un pedido de 3.000, ¿no? Cuando yo haga el pedido de 3.000, acá va a decir 3.000. Cuando yo le entregue, en base a una guía, los 3.000, acá va a cambiar a 3.000. Y cuando yo cree la factura, donde dice cero, va a decir 3.000. Y así va, va, va moviéndose el, no, los saldos. Y uno lo puede ver desde el, desde el propio maestro de socios negocios, ¿no? Ya, bueno, sería todo en general en la creación de un socios negocios, ¿no? No, no lo veo nada más, este, en particular para revisar. O sea, me quieren comentar algo sobre alguna duda que han tenido en el registro de un socio negocio. Han tenido una duda, creen que ha faltado un dato importante para poder registrarlo, o consideran que está todo lleno, convenientemente. una consulta. Al final, los vínculos que se estuvieron estableciendo, el, por lo que presumo, yo tengo que tener, este, carpetas organizadas con determinados documentos a fin de que estos siempre estén vinculados a, a estos enlaces que estoy, le estoy direccionando al cliente, ¿no? ¿Cómo, a qué te refieres? ¿A esta sección de anexos? ¿O a qué? Sí, exacto. Ah, ya. Esta parte se importa. Es que, yo, no es que, digamos, porque a mí, bueno, acá un poco ya se, tuvo respuesta una inquietud que yo tenía, porque usualmente los clientes con los que nosotros tenemos, este, manejamos contratos, ¿no? Contratos, este, firmados por ambas partes, hay fichas, hay clientes, o a veces, este, garantías, cartas fianzas, ¿no? Que, sería, sería bueno que por acá, al menos, estaría cubierta esa parte, ¿no? Claro, hay, esta parte es importante para documentar, ¿no? y no solamente en el maestro, este, esto, lo de anexos, también lo vas a ver en los comprobantes, si yo me voy a un, a una factura, también lo voy a ver, por ejemplo, mira, me voy a una venta, también está anexo, lo puedes anexar en el socio negocios, o lo puedes anexar en el propio documento, eso ya va a depender, o de cómo lo quieras manejar, y otra cosa, es un tip, ¿no? Ok, un tip, esta ruta que yo pongo acá, este, debería ser una ruta compartida en un sistema de red, ¿no? Nunca puede ser una ruta propia del, del usuario, ¿no? En una máquina local, siempre tiene que ser una ruta compartida, si tú le pones una ruta fija, de una máquina, no te va a funcionar, ahorita funciona porque estamos trabajando de manera independiente, ¿no? En un entorno de producción, esta tiene que ser una ruta compartida, ahí tendrían que hablar con el encargado de, de redes, o de, de TI, que les crea una ruta compartida en el servidor de archivos, y que esa ruta es la que coloca acá, pues, ¿no? Claro, cada uno con sus permisos respectivos para no, no ver documentos que no le pertenezcan, ¿no? Pero, por ahí va el tema, ¿no? Esto tiene que ser una ruta de red, no una ruta fija. ¿No? Ok, gracias, y, y este, en la configuración de cuenta, ahí se colocaron las 12 de clientes, este, anticipos, pero no, tengo casos en los cuales, eh, claro, esa 12 de clientes, por ejemplo, va direccionando a lo que es, este, ministro financiero en las cuentas por cobrar comerciales, pero si tengo clientes que tengo operaciones comerciales y no comerciales, que es, por ejemplo, la 16, el, hay este, ¿qué, qué, dónde colocaría esta otra cuenta, digamos, con la que, o cómo se maneja ese aspecto, o tendría al momento de registro que modificar la cuenta? así es, hay que modificar la cuenta en el momento de registro, porque SAP no, no me da más campo, SAP me da solamente un campo, entonces ahí lo que tendría que hacer sería esto, de grosso modo, tu cliente, este cliente por defecto, bueno, vamos a poner acá, por ejemplo, Irauka, por defecto me va a jalar la 12, pero tú quieres que sea relacionada, ¿no? o, o la otra cuenta de 16, entonces acá, vas acá y pones 16, bueno, acá no hay 16, pero debería haber una 16 social, esa es la diferencia, nomás, acá debería crear una, este, 16 asociada y simplemente la jalas, y cuando crees el documento va a crear con esa 16, con la dinámica la va a armar con esa 16, ya no con la 12, porque este, cuando lo haces acá, este tiene prioridad a lo configurado acá, o sea, yo no le voy a hacer caso a esto, sino le voy a hacer caso a lo que tú pongas acá, y creas, y cuando creas, vas a ver que te va a mover la 16, y ya no te va a mover la 12, eso es, ok, gracias, 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 ya, ¿alguna otra consulta? si no, seguimos, mira, en consulta seguimos y vemos el registro del artículo, ahí ya cerramos, como si lo hacemos, vamos a ver, cerramos, cerramos, no me se traba con esto, hay que borrarlo, y ahí recién me deja cerrar, ya, ahora vamos a ver lo que corresponde a, bueno, pero ahora no lo veo porque es lo mismo, solamente iba a cambiar el signo, de C a P, vamos a ver materiales, ya, entonces, materiales, se ve por acá, inventario, inventario, dato, más artículo, ya, por defecto, está todo en amarillo porque está pensando, sabe que ya se ha entrado con la intención de buscar, pero ahorita no vas a buscar, vas a crear, entonces lo cambiamos a crear, ya, a ver, ¿qué podemos crear? a ver, una bicicleta, ¿no? imaginemos que nosotros somos una empresa comercial que compra y vende bicicletas, entonces lo primero que tendría que hacer sería ver cómo se va a armar el código, ¿no? Algunos, este, arma el código en base a una categoría, una subcategoría y una codificación, eso ya va a depender de, de la red respectiva, ¿no? cómo quieren manejarlo. Para no, vamos a hacer lo más sencillo, vamos a hacer con un prefijo de, un bic de bicicleta, y una numeración así, sencillo, nada más, 0001. Entonces, aquí, voy a poner el nombre de bicicleta, ¿no? Entonces, vamos a buscar por internet, un poquito esto. Vamos a ver acá. Vamos a ver alguna bicicleta. ¿Qué? ¿Qué es lo que me pide? Me pide descripción. Descripción. Alex. Bicicleta. Alex. Un nombre extranjero como un nombre alternativo, ¿no? En este caso no tengo. Clase de artículo. Por defecto, nunca cambien esto. Clase de artículo siempre va a ser artículo. En versiones anteriores, como hablando de hace unos ocho años, se usaba estos, en algunas ocasiones para vincular lo que es tiempo, ¿no? Algo relacionado con tiempo, tiempo de trabajo, horas hombre, ¿no? Pero ya no se usa porque ya en las nuevas versiones se está usando lo que es recursos. Recursos ya contempla, contempla esto. Entonces, siempre cuando crean un maestro, siempre lo crean como clase artículos. Ya no, ya no sucede esto. Además, lo voy a sacar sobre en otras versiones. Ya, entonces, ¿qué dice? Grupo artículo. Este grupo artículo es una clasificación y más, ¿ya? Es una clasificación de tu, del tipo de producto que quieres vender, en este caso, ¿no? Bicicleta LES. Ahora vamos a ver si encontramos algo acá. Aquí, embalaje, ahora máquina, insumo, por otro medio. Ya. Bueno, no tengo nada relacionado con, con este, o sea, no está relacionado con ningún de estos conceptos. Grupo está relacionado con la bicicleta, ¿no? Entonces, podría crear un nuevo grupo. Entonces, haría esto, ¿no? Defino un nuevo. Acá pongo bicicleta. Ya. Y acá pongo crear. Debes actualizar, sí. Entonces, creé un nuevo grupo llamado bicicletas. Entonces, como ya la agrupé, yo puedo agregar todo el catálogo que está acá. Todas las bicicletas que están acá, ¿no? ya armé un grupo, entonces, ya es fácil ubicar todos los artículos, ¿no? Que estén asociados a ese, a ese grupo que sería bicicletas. Ya, pero acá tiene una particularidad. A diferencia del artículo de los socios negocios, cuando creé, por ejemplo, Iraoka, ¿acuerdan cuando creé Iraoka? Yo creé, no creé, sino usé un grupo que ya está establecido. Ya, acá hay una diferencia. Cuando es un socio negocio, digamos que es una clasificación únicamente, ¿no? Para que yo pueda ubicar rápidamente. Pero a nivel de artículo va más allá de eso. Porque a nivel de grupo, además que es una clasificación entre todos los grupos que pueden haber en el maestro, también está involucrado la parte contable. ¿Ya? Entonces, si yo hago clic acá en grupo de artículos, y voy a finanzas, ya, veo que este grupo nuevo que he creado tiene cuentas contables que se van a mover automáticamente solo por estar asociadas a este grupo. ¿No? O sea, por ejemplo, cuando yo quiera vender esta bicicleta, me va a mover esta cuenta de costa de ventas y esta cuenta de existencia. todo está relacionado por el grupo. Si yo le cambio de grupo en base, por ejemplo, y hago clic acá, me mueve otras cuentas, pues, ¿no? Me mueve otra cuenta de existencias y, bueno, otra cuenta de costa de ventas o la misma de repente, ¿no? Entonces, acá le quería hacer énfasis a que no solamente es una clasificación, ¿no? Para estos artículos, sino va más allá, va en lo que es la parte contable. Ya, entonces, vamos de frente a esta parte, vamos a bicicletas, en este campo, esta sección es importante, acá donde tú le dices al artículo que es un bien inventariable, un artículo de venta, un artículo de compra. En este caso, yo compro bicicletas y las venden. Entonces, debería tener los tres checks. Ya, se aplicaría. Pero va a haber ocasiones donde tú crees un artículo que ese artículo sea un producto terminado, ¿no? Y como producto terminado, tú no lo vas a comprar. En este caso, le quitamos el check. Ya. Y también va a haber el caso en que tú quieras registrar un maestro un servicio, ¿no? Por ejemplo, un servicio de este gastos del servicio público, ¿no? De telefonía, agua, luz, teléfono. Entonces, para esos casos, le quitaríamos el check de inventario. También de venta. Y acá le pondría, por ejemplo, luz, ¿no? Así voy creándome un catálogo de maestros de bienes o servicios en mi en mi SAP y al momento de que quiera registrar un comprobante solamente los llamo y ya jalan por atrás sus las cuentas contables, ¿no? Que correspondan. Vamos a ir con mi ejemplo de bicicleta. ¿No? Ya. A ver, tomas un poquito. Ya. Entonces, acá puedo setear por defecto que si este bicicleta tiene un impuesto ya fijo. Yo puedo decirle, por ejemplo, esta bicicleta por defecto va tiene que tener IGB tanto para la compra o para la venda. Entonces, yo lo puedo setear. Eso lo vamos a ver en esta pestaña. Pero para que ya tenga la configuración de un impuesto por defecto le hago los checks acá y me voy acá a esta sección datos de compra. En datos de compra yo puedo decirle cada vez que yo compre una bicicleta que siempre va a estar asociado a un IGB. ¿No? Entonces, cada vez que yo hago una orden de compra automáticamente si que yo le ponga IGB ya van a hacer con 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 IGB este documento. Bueno, digamos que me ahorro un paso. Yo no voy a tener que llenar ese campo sino como ya se registró de esa manera por defecto simplemente pongo el código y automáticamente ya sale con el campo respectivo con el impuesto. Ya. Más campos, ¿no? Si quiero ser más detallado puedo usar los valores de longitud, ¿no? A ver si me sale también esos datos acá. Bueno, por acá no me sale. Pero bueno. Ah, acá me sale el monto, ¿no? Yo puedo setear ya a partir de acá un precio de venta. ¿No? Acá sale que es 299 dólares. Entonces, ¿cómo lo pongo acá en Zap? Me voy aquí y acá le pongo 999. Y pongo un Tap. Pero acá decía dólares, ¿no? A ver. Entonces entiendo que tendría que ponerle USD 999. Ahí está. Así estoy definiendo por defecto un precio de venta para este artículo. Para la lista de precios LPXW. Entonces cada vez que yo venda esta bicicleta que lo vamos a ver en otra clase cuando habíamos ventas yo solamente dejarlo el código o el nombre y automáticamente van a ver que en el campo de que dice precio me van a salir 991 dólares. Esa es la es la figura de la configuración de precio acá. Si quiero puedo llenarle los datos de longitud no sé cuánto medirá. 1.5 metros ancho 0.25 altura 1.1 mesa de volumen bueno ya bueno esos datos más relevantes vamos a ventas también podríamos ponerle un un impuesto predefinido en este caso IGV 18 y también puedo llenar los datos de acá es más normalmente los datos son repetidos de compras y de ventas son los mismos en cuestión de las métricas las medidas entonces si no me equivoco este check de acá va a copiar las unidades de medida a ventas también vamos a ver aquí y acá ¿no? entonces y no acá ese botoncito me ahorra el llenado en el otro documento porque casi casi siempre las longitudes de la compra son las mismas longitudes de la venta el mismo artículo podría cambiar si la presentación es diferente si yo compro en otra unidad de medida y vende en otra unidad de medida podría cambiar pero en este caso es simple se compren unidades se venden unidades entonces las medidas deberían ser las mismas ya vamos a finalizar datos inventarios ya esta parte es bastante contable ¿no? aquí es donde tú determinas cómo se arma la dinámica contable para los este lo que voy a vender ¿no? en este caso de bicicletas quiero que jale la dinámica contable en base al grupo en este caso bicicletas quiero que la jale basado en los almacenes dependiendo del almacén por ejemplo pase de almacén central al almacén de activos cambia la cuenta contable o si lo quiero personalizar que quiero que cada artículo tenga una cuenta específica ¿no? eso es lo que me indica esta parte y bueno acá yo puedo registrar todos los almacenes donde puede interactuar esta bicicleta ¿no? en este caso tiene bastantes almacenes entonces como están todos almacenes acá listados yo puedo hacer transferencias internas ¿no? yo puedo decir después como veamos inventarios yo puedo decirle esta bicicleta que pase el almacén de ranza al almacén de selva ¿no? porque está ya en su maestro artículo registrado como que almacenes disponibles para para poder moverse bueno datos de planificación lo vamos a ver más adelante cuando veamos producción ¿sí? vamos a que marear todavía igual cuando veamos producción y propiedades ¿no? como había comentado en lo que es socionegocios es para una clasificación más a detalle ¿no? si me queda corto la manera en que se ha agrupado acá lo está clasificando por por presentaciones me parece ¿ya? y bueno igual comentarios no ejemplo acá estos comentarios que están acá los puedo pasar acá debería poder pasarlos pero no es el formato que aparece acá pero al menos la data sí control copy me toca igual puedo anexar una ficha técnica ¿no? del documento explorando y me queda que sea la ficha técnica esta y ya ya está y pongo crear bueno ya está pues ya estaría mi mi maestro para poder usarlo en cualquier flujo de compras o de ventas ¿no? según haya definido los no este su naturaleza ¿no? si es de ventas si es de compras o es inventariado ya está creado ¿cómo lo busco? por aquí pues voy a inventar otra vez datos maestros de artículo y se llamaba bicicleta ¿no? con asterisco bici ¿no? bici y lo que va a hacer es va a buscar todas las todos los artículos que tengan la palabra bici en la mitad de su descripción bueno en este caso encontró lo único que que hace match con con la palabra bici y nada pues ya está donde está el el maestro de artículo creado se mueve un poquito pero manejable ¿no? porque se ve la información así miren yo la adjunté ¿no? entonces si quiero visualizarlo lo único que tengo que hacer es hacer doble clic acá eso me había olvidado mencionarles doble clic ya está ¿ves? así lo abres tu así abres tu documento bueno simplemente este haciendo doble clic en el formulario me quedaba ya entonces sería el registro de un artículo no sé si tienen dudas sobre el registro de artículo ¿tienen alguna consulta? porque ya también estamos ya en la parte final ¿tienen alguna duda sobre el registro de un del artículo? algo que una vez que hago claro quiero que abonde un poquito más una consulta para el caso de bueno no sé si lo he mencionado pero no se va a pasar si tiene código de barras ¿va por acá algún lado? por ahí va por acá por acá a ver para finalizar código de barras por acá aquí creo que la han sacado acá aquí ¿viste? esos tres puntitos abren definición de código de barras y acá le digo un código acá le digo el código de barras ¿no? estoy inventando ¿no? actualizo y ya está aquí le han cambiado de nombre no sé por qué le han puesto ya bueno parece que esta base le han dado otra figura ¿no? le han usado el campo de código de barras para poner el código de EAN 13 que también sería válido ¿no? y y nada pues eso es entonces cuando tú quieras después este registrar la factura en una compra tú puedes jalar el el código puedes jalar el nombre o puedes jalar el código de barras mira el código de barras está copiado acá le voy a una compra un pedido por ejemplo que no había tenido una factura ¿no? ¿sabes? o cualquiera aquí debería haber un campito que dice código de barras si no aparece ya les dije que tienen que habilitarlo con el selector acá y copio mi código de barras está jalando ¿no? con barras ¿qué pasa? ¿actualiza? ah acá te lo utiliza puedo crear mi factura por el código la descripción o el código de barras aquí lo llamas es más tienes la opción de poner un código de barras por una unidad de medida diferente acá no nos hemos hecho simple la unidad de medida es manual pero si quieres manejar por diferentes unidades de medida cada unidad de medida puede tener un código de barra diferente y acá los vas representando acá aparecería por ejemplo caja en caja su código de barra es este en palet container otro código de barra y así sucesivamente en packs otro código de barra entonces esto sería lo de lo racional con el día tienen una otra consulta si no ya para cerrar la sesión porque ya nos estamos pasando un poquito creo que ya no hay ya no hay más consultas igual este creo que van a van a publicar el video después van a subir el video y van a poder revisar y bueno la idea es que platiquen con lo que hemos revisado hoy día y bueno vamos a ver y bueno y bueno vamos a ver Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, David. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, David? Buenas noches. Gracias por compartirnos el día de hoy tu experiencia. Brian, buenas noches. Francis, Luis, Marley, Silvana. Hoy ya hemos comenzado, chicos, la primera capacitación, la primera sesión. Este video ya va a estar mañana en el aula virtual para que ustedes puedan nuevamente visualizarlo y practicar. Mañana tenemos también capacitación a la misma hora de 7 a 10. Y el domingo no olviden que tenemos la capacitación de 5 a 8. Ok, chicos, agradecerles por la compañía en esta capacitación de Global Talent Perú. ¿Tienen alguna consulta, de repente, para poder hacerle llegar al especialista? ¿Todo ok? Por ahora, me he visto bien. Perfecto, Luis, muy bien. Me he visto bien, chicos. Entonces, nos vemos mañana a la misma hora. Practiquen, por favor, los que todavía no tienen instalado el Business One, el mínimo de capacidad de su PC o el LAPTU es 6 GB de RAM. Ya nuestro equipo técnico, que está conectado en el mismo grupo del WhatsApp, va a poder ayudarlos. traten de practicar ante alguna consulta o requerimiento que tengan, el instructor está justamente para darles el soporte que ustedes necesitan. Bueno, David, me despido de ti, que todos los chicos descansen, que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias.